Las 10 y 42 minutos de la mañana Las 10 y 42 minutos de la mañana, bienvenidos Como cada día, como cada mañana, tiene arreglo Que mañana más buena vamos a pasar aquí entre todos Hoy el público se nota que maneja dinerito porque trae perfume bueno, bueno, bueno A mí me están llegando unos olores muy buenos Son gente estupenda que se ha levantado a las 5 de la mañana Y que viene con unas ganas de pasarlo bien, de disfrutar Sobre todo ese sentimiento que compartimos todos de optimismo, sí Porque vamos a salir de esta, vamos a salir Y estamos saliendo entre todos, ayudándonos Os voy a presentar a los 6 expertos No me lo quito ni con agua caliente Yo le digo, pero vamos a ver, Nico, con todas las cosas que tú tienes que hacer en la empresa Y antes venía un día y ahora viene dos ¿Eso por qué? Porque ocurren cosas Tiene que venir al rescate Tiene que venir al rescate Y como también está la delegación de Hacienda Está la asesoración de la Seguridad Social Hay que ir a firmar, hay que ir a rogar que te aplacen algo Pero yo tengo que decir a Mariela que se lo voy a devolver mañana sano y salvo Nicolás Díaz Busto, experto en comunicación El inventor de este programa Marina Palomo, abogado Víctor Campos, neurólogo El talismán de este programa que ya se le ha quedado Es el gris, psicólogo Bueno, donde la veis tan fina, tan madre, tan buena abogada, tan guapa Es más de campo que las amapolas Ana Belén Cordóñez Abogada Y Javier López, si yo podía presentarlo, yo que sé ¿Vosotros qué pensáis? ¿Como modelo puede ser? Pues no, es fisioterapeuta ¡Fisioterapeuta! ¡Fisioterapeuta! Bueno La primera parada de hoy la vamos a hacer en Sevilla Donde vamos a conocer a una mujer Que nos ha llamado para pedir ayuda para su padre Loli, María Dolores Pérez, tiene 53 años Ahora la vamos a conocer La pobre ha pasado por dos operaciones de reducción de estómago en su vida Y tiene las rodillas hechas polvo ahora mismo Ella que ha vivido la tragedia personal De quedarse viuda con 21 años porque su marido se ahogó Y ella estaba embarazada Que después de superar todo eso Y de criar a su niña sola, bueno, con la ayuda de sus padres Ahora se dedican cuerpo y alma a cuidar a sus padres A su padre Su madre falleció y ella dice que tiene la conciencia muy tranquila Porque estuvo con ella hasta el final Su padre tiene 88 años y tiene Alzheimer Lo pasa, le llaman el abuelo en el barrio Le llaman el abuelo, lo quiere todo el mundo muchísimo Y lo pasa muy mal cada vez que tiene que ducharse Lo pasa mal, primero por la enfermedad Y luego porque no está muy ágil de las piernas Y ella no puede con él porque tampoco tiene sus rodillas buenas Y por eso nos llama, para que entre todos le ayudemos A cambiar una bañera por un plato de ducha Ese es el objetivo de esta primera hora de la mañana Os voy a decir una cosa Por los padres uno hace absolutamente todo Todo lo que los padres merecen Y por eso estamos aquí Fíjate que le han concedido la ley de dependencia a Nico Y todavía no la ha cobrado La ley de dependencia la tiene concedida Lo que pasa es que con los recortes, como no hay dinero Todavía en su casa no ha llegado un euro Y por eso estamos nosotros Porque esto es un tema de urgencia Por eso estamos nosotros allí Se encuentra, con Loli se encuentra nuestra compañera Que es la sensibilidad hecha reportera Beatriz Romero Beatriz, buenos días Buenos días, Toñi Qué cosas más bonitas me dice Sensibilidad la que tiene Loli con su padre, Toñi Porque ella, por ella misma También podría pedir esa placa de ducha Porque no está bien No se puede prácticamente mover Le cuesta mucho brega con su padre Pero no la quiere, dice yo Cuando cogí el teléfono lo hice por mi padre Por mí nunca hubiera pedido absolutamente nada Solamente por él Porque se lo debo todo Se llevan de bien, Toñi Son una pareja también avenida Lo trata con tantísimo cariño Lo cuida tanto ¿Verdad, Loli? Loli está muy emocionada, Toñi Llora mucho recordando su vida Dice que lleva mucho, mucho pasado Muy buenos días, Loli Buenos días Hola, Toñi Buenos días, preciosa ¿Cómo estás? Hola Pues aquí deseando de escucharte Tenía muchas ganas de escucharte Porque nosotros te vemos todos los días Gracias Gracias Cuando hablas de nosotros Hablas de Manuel, tu padre y tú, ¿no? Que sois los dos Sí Me ha gustado lo que ha dicho Bea Dice, son una pareja bien avenida Sí Sí, sí Es verdad Porque yo llevo tiempo Tengo 53 años Pues toda mi vida con él Me fui un año Fuera de casa cuando me casé Y al año tuve que volver Entonces Yo no me retiro nunca de la vela de él Para nada Loli, tú cuando te quedas viuda Tan joven Con 21 años Tú vuelves a casa de tus padres, ¿no? Sí Sí, sí, sí Yo vuelvo con ellos Yo estaba embarazada Y yo, la verdad, pues Cogí una depresión grande No me extraña Y yo estaba trabajando Y entonces yo me tenía que levantar A las 6 de la mañana Y dejé a mi niña La dejé con 3 meses Y yo salía a las 7 de la mañana Y llegaba a las 5 de la tarde Entonces mi madre Y mi padre Son las que me la han criado Loli Con 21 años Quedarse viuda Yo... Un palo muy gordo Sí, sí ¿Qué es lo que pasó, Loli? Pues nada Nosotros nos fuimos de vacaciones Unos días Nos fuimos al portí Y con tan mala suerte Que él se levantó esa mañana Que decía que le dolía mucho el pecho Pero no quiso ir Al médico de allí De ir por ti Y entonces por la tarde Cuando bajamos a la playa Que yo no tenía ganas Ese día de bajar Parece que me estaban llamando Pues... Se ahogó Y nada Pero se ahogó ¿Él no sabía nadar o qué? Él que cogió una barca Con unos niños Con unos amigos que estábamos Que tenían niños Y entonces fue... Dice que ellos le notaron a él Una cosa muy rara Porque dice que se sintió más Se tiró al agua A ver si se ponía mejor Y en el mismo agua Pues por lo visto Le dio el infarto Ah, que él realmente murió De un infarto Lo que pasa que... Sí Que le cogió... Que le dieron... Que le dieron... Que le dieron en el agua Sí, le dio en el agua Entonces Lo llevaron a... Al cementerio de Lepe Y allí en Lepe le hicieron la autosia Y entonces le dieron por ahogamiento Loli, ¿tú estabas allí en la playa Cuando eso pasó? No Sí, sí, sí Yo estaba en la orilla Sentada Con una amiga Y entonces pues dejé de ver su barca Claro Y entonces me puse muy nerviosa Y entonces ya vi que me quitaron del medio Y me subieron para arriba Y me dijeron que teníamos que venir a Sevilla Porque él había tenido una silencia Y había cogido un pie con la barca Y resulta Que hasta las once de la noche Pues no me dijeron que había fallecido ¿Y tú de cuánto estabas embarazada? De cinco meses Qué barbaridad Y en ese momento tus padres se convierten para ti En un apoyo fundamental Porque si no llega a ser por ellos, ¿no? Esto no... Sí, mi madre y mi padre Mi madre ha sido muy buena Y mi padre Ellos han luchado mucho Para que yo saliera adelante Que yo me pudiera ir tranquila a trabajar Que ella me la cuidaba muy bien Y me la ha cuidado Y ella para mí ha sido todo Mi madre, mi amiga, todo Yo hace dos años que ella murió Y que la he hecho infarta todos los días Y yo le tengo que llorar Porque yo la necesito ahora más que nunca Claro Pero bueno Ella le entró La eucemia con tan mala suerte Y duró cuatro meses Cuatro meses que fue un infierno para ella Pero bueno Yo la he cuidado Ella no le ha faltado de nada Porque ella A sus nietas Le traían su chogú Le traían todas sus cosas Ella Con la eucemia Lo primero que vean Es de comer Ella devolvía muchísimo Y ella perdió muchos kilos Ella perdió treinta y dos kilos Y ella era una mujer Que ella no estaba gorda Ella estaba Ella pesaba unos sesenta y cuatro kilos Y le quedó muy delgada Ahora te has quedado Pero ella Ella no tenía ganitas de comer Ella Cuando estuvo en el hospital Una compotita que le ponían de fruta Eso le gustó a ella mucho Y a sus nietas Se la buscaron por los supermercados Y le trajeron a Porta Hasta que ella murió Y eso era lo que comía Porque ella no quería comer Loli No quería vivir Loli Vamos a hablar de De lo que tienes ahora en tu vida Y de lo positivo que tienes en tu vida Que son muchísimas cosas Tienes una hija maravillosa Sí Y tienes un hombre en tu vida Sí ¿Cómo se llama ese hombre que tienes en tu vida? Ay, Manuel Se llama Manuel ¿Y cómo le llamas en el barrio? Pues mira, todo el mundo le dice el abuelo Ahora lo vamos a ver, el abuelo Mira, las amigas de mi hija Todas le dicen el abuelo Abuelo Manuel Abuelo Hay personas que no saben Que se llaman y Manuel El abuelo Todos los chiquillos le dicen abuelo, abuelo Él sale a la calle porque Le han diagnosticado Alzheimer, ¿no Loli? Sí Tu padre tiene Alzheimer ¿En qué grado está? Pues mira Tengo aquí a Víctor Que es neurólogo Y neurólogo Nos viene muy bien que esté hoy aquí No solo por lo guapo que es Sino por lo que sabe de lo suyo, vamos Todavía que está enferma Está enferma Sí, maldita Buenos días, Loli Mi nombre es Víctor Soy neurólogo Y tengo, bueno, pues Las cosas de la vida He visto muchas personas con Alzheimer Y con demencia ¿Cuál es la situación de tu padre ahora? ¿Tu padre tiene algún tipo de independencia? ¿Él es capaz de hacer algo por sí mismo? Él no Porque él no colabora Y él es muy torpe Pero él, por ejemplo, se viste Se asea O tienes tú que hacérselo todo No, no, no Él sí se pone la camisa, ¿no? Y a lo mejor se la pone coja Y yo le digo Abuelo O papá Que te abrocha la camisa coja Que no Que está bien Porque le entra mucha rebeldía Porque él quiere hacer las cosas bien Y no le sale Entonces muchas veces A él le cuesta trabajo De abrocharse la correa Yo se la pongo Yo le pongo Sus pantalones Él se los sube Él me dice el chaquetón Que quiere cuando vamos a salir a la calle Que sale poco Pero bueno Dentro de eso Pero él Hace un año De un año para acá está el peón Pero él es de salud Perdón Ali De salud está bien, ¿no? Sí Del resto Sí, él está tomando pastillas Sí, sí Sí A él le dan isto también Ah, vale Él le da isto Entonces él ha dado varios Y una vez se quedó con medio cuerpo paralizado Pero parece que fue Que lo hizo Dios Que a los cuatro o cinco días Él Se recuperó Esto dijeron los médicos Que con qué fuerza se recuperó El Oli ¿Tiene buen apetito? Sí Poco, poco Poco ¿Y tú? Él come poco ¿Y tú tienes buen apetito? Yo a veces Bueno, Loli Yo a veces Yo ¿Sabes lo que pienso muchas veces, Loli? Que a veces aquí preguntamos Hombre, por la situación más dura Que están viviendo todas las personas Porque tenemos que ayudarnos Y tenemos que saber lo que están viviendo Pero todos tenemos una parte muy alegre Y muy bonita en nuestra vida Si no, ¿esta vida qué sería? Y a mí es de eso Eso es lo que me gusta preguntar Loli tiene un motivo en su vida Tiene una hija maravillosa Que ha sacado para adelante con mucho esfuerzo Y tiene un padre Que ahora mismo es su bebé Y ahí te estoy viendo preparándole el colacao Vamos a decir la marca A ver si le regala un palet de colacao ¿No? La gente Con leche galentita Eh, Loli Sí ¿Qué es lo que necesitas, guapa? Yo sé que en casa estáis apretados Y tú ahora mismo no te puedes permitir Porque no te ha llegado el dinero De la ley de la dependencia Tú no te puedes permitir ahora mismo La pequeña obrita Si no es una obra Es una pequeña obrita Que necesita tu padre Una pequeña ¿Qué necesitas, cariño? Dímelo Pues yo necesito la placa de ducha De verdad Porque lo pasa fatal Fatal Y yo lo paso fatal Porque Él se pone muy nervioso Porque yo le digo Venga papá Que te tengo que bañar Hoy si yo ya me bañé Yo me bañé ayer Como él no se acuerda Papá Que no, chiquillo Que te bañe Eso le decía yo a mi madre En la adolescencia Cuando me decía Báñate Y yo le decía Pero no me bañé ayer Si yo no he sudado ni nada Y tu madre te diría Pero que has comido Y va a comer otra vez Oye ¿A qué tú has comido? Pues tú hoy vas a comer otra vez Bueno, él no quiere Él el agua no le gusta mucho ahora Yo creo que porque le cuesta mucho Meterse en la bañera ¿No, Loli? Sí Es que también se pone muy nervioso Él de por sí Porque él de por sí Está ya muy temblón Y se pone No sé Se agobia Porque el cuarto de baño No es tan pequeño Porque yo lo manejo muy bien Y lo puedo ahí vestir perfectamente Porque si fuera más pequeñito No podría Porque yo entre obesita que estoy Y con él Que es más bien grandote Pero no Pero es que él se agobia Él No sé Le entra un Y eso de que yo lo vea Que yo lo tenga que ver Eso para él No, 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 no ¿Qué es eso para él? ¿No quiere que tú lo veas desnudo? No, no quiere Claro Que no quiere Y yo le digo Pero papá Pero si yo no me fijo en nada, hijo Pero es que yo te tengo que bañar Y si yo se lo digo Digo que yo No me fijo en nada Mira con decirte Que mi hermana muchas veces la pobre Me dice Te voy a ayudar a bañarlo Y él dice Que su Antonia no lo ve Claro Que su Antonia ¿Cómo lo va a venir? Va a tener que cobrar a Loli Va a tener que cobrar a tu padre Porque lo ve a todo el mundo Es que mira A mí me daba una pena Cuando mi abuelo estaba ingresado Porque él se hacía mucho Hombre Las personas mayores Se hacen mucho con alguien Que ya te ve Una persona desnuda Y ya Se hacía mucho con mi madre Que era su nuera Y ahora Prosturnábamos Y ahora él Su preocupación era Que a la hora de la ducha Del baño Que quien le tocaba Claro Porque si llegaba mi tía A lo mejor no tenía la confianza Que tenía con mi madre Que mi tía la cuidaba estupendamente Pero llegaba yo Vamos yo me acuerdo una tarde Que llegué yo Digo abuelo Que me ha tocado Y me dice Pues yo no me baño Hasta que no venga tu madre Bueno mi padre Mi padre El último día Es que estoy hablando de mi abuelo Y mi padre Que estuvo ingresado Y me dice Yo espero que venga tu madre Para que te duche Digo papá por favor Si yo al final Te voy a tener que lavar De todas maneras Cuando se llama yo Es decir que la intimidad Es muy importante Hombre Y que él se sienta cómodo Desnudo solo en su baño Pero que eso Es muy importante Porque significa Loli buenos días Soy Esther Gris Significa que tu padre Tiene un grado de Es astronauta Como psicóloga Astronauta Está bien eso Lo quisiera yo Pero mira Loli Que eso está muy bien Porque significa que tu padre Ese grado de deterioro Que por desgracia O que ocurre En las personas Que tienen Alzheimer No lo tiene Tan avanzado Así que no Ahora es cuando a él Nos ha dicho el médico Que ahora es cuando a él Está avanzando Entonces como él Tiene 88 años La médica sabe toda su historia Y entonces Como él llora mucho Cuando viene a la médica A verlo Él está tomando Una pastillita Para la depresión Me dijo Que bajo su punto de vista Era una pena De que otra vez Lo viera el neurólogo Y le mandaran tratamiento Que lo dejan Que algunas veces Le pueden avanzar más Dice Preferimos Que esté así como está Que le va entrando Y por lo menos No sé Creo que para ti Sería mejor Porque hay veces Que en esta enfermedad Los tratamientos Le avanza un poco más Y es preferible Ella le ha mandado Una gotita Tiene una pastillita Por la noche Que incluso Hay noches Que son las 4 Y las 5 de la mañana Y no se ha quedado dormido Y además Que me llama Y me dice Que cuando le voy a dar de comer Y le digo Pero como te voy a dar de comer Si yo ya te he dado aquí De comer De desayunar De almorzar Y me dice Que no, que no, que no Que no almorzan todos los días Ni ha comido ni nada Pero eso ¿Y qué hace ella Cuando pasa eso? Hay muchas personas Ahora mismo con Alzheimer Y este consejo Puede ser muy bueno Para los familiares Sí, sí Y la verdad es que Es un verdadero problema Los trastornos de conducta Que tienen las personas Con Alzheimer Y además Por más que se lo diga Por más que tú le digas Pero no ves que es de noche No ves que has comido Eso le entra por un oído Y le sale por otro Porque él no es capaz De aprender nada De lo que tú le digas No, no, no Entonces La que tiene que aprender Eres tú A entender lo que le está pasando Y no entrar Loli en esa confrontación Porque como está diciendo El neurólogo Víctor Campos No es necesario Porque su deterioro Va en esa memoria inmediata ¿Y qué se le dice entonces? Papá ¿Ya has comido? Hay que desviar la atención A otra actividad Es decir Pues venga Que te voy a tapar Venga Que te voy a poner bien La chábana Venga Para que él se le vuelva a olvidar Esa necesidad Y focalicemos la atención En otro parámetro Exacto Además Es que el familiar O el cuidador Que tú eres en este caso De un paciente con Alzheimer Necesita entender muy bien Este tipo de trastornos Para que no te repercuta En ti mismo Porque Te pondré Una comparación Un poco burda Él es como el perrillo Va detrás del amo Pues tú eres el amo Y él es el perrillo Cuando tú le faltas Él se pone nerviosísimo Porque tú eres su referencia Sí, sí, sí ¿Verdad? Sí Uy Sí, mire Eso te da mucha carga Sí, sí, sí Perdona, mira A mí en el fondo Me da pena Porque claro Él está hecho a mí Yo también estoy hecha A él, la verdad Pero yo es que no puedo salir Incluso te voy a decir Lo más sencillo Yo es que voy a tirar La basura Que la tengo abajo El contenedor Y tengo una perrita Para que haga pipí Y la saco Bueno, pues a lo mejor Me encuentro alguna vecina Y que te digo Me llevo 10 minutos hablando Bueno, pues ya me lo encuentro Que ella quiere coger Un pantalón y vestirse Para ir buscando Porque me ha pasado algo Claro, pues llévatelo López López Pero ella también tiene Por favor A mí me ha dicho La médica Digo, mire usted No deja de repetirme esto Dice, eso lo tiene en su mente María Dolores Y ahí se ha centrado él Él dice Que si a mí me pasa algo Porque yo tengo Muchas enfermedades crónicas Entonces él me dice Que si a mí me pasa algo ¿Qué hace? ¿Con quién se va? Que él se va con su Lorena Con su nieta Y yo le digo Papá, a mí no me va a pasar nada Sí, tú estás mala Porque tú hoy estás Lleva todo el día acostada Cuando tengo que estar acostada Porque estoy mal De las piernas Y por eso estamos pidiendo Por eso estamos pidiendo El plato de ducha Porque ella tiene Las rodillas mal Y hay días Que no se puede ni levantar Lolita Una pregunta Sí ¿Tú no has rehecho tu vida nunca? ¿Te quedaste viuda con 21? ¿No has tenido novio ni nada Durante todos estos años? Tuve una persona Pero no Un poco de meses Pero no Preferí que no Que he estado aquí mejor sola Papá Sí Tengo llamada Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Manuel Manuel Fíjate Manuel Cómo soy Que no he dicho lo que necesito todavía Y ya estáis llamando Está claro que necesitamos cambiar una bañera Por un plato de ducha Pero solo eso Porque El cuarto de baño está bien Necesitamos poner un plato de ducha Los cuatro zulejos El material Y mano de obra Manuel, ¿tú qué estabas haciendo? Pues yo estaba en casa viendo la tele Y nada más que entendí Pues digo Voy a llamar Voy a llamar a ayudar a esta señora Y soy fontanero Quiero ayudarle con Con la mano de obra de fontanería ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Todo ya! Manuel Manuel ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás trabajando? No, llevo dos años y algo parado Madre mía ¿Estás casado? ¿Tienes niños? Sí, sí, tengo dos niñas ¿Sí? Y nada Y llevo dos años y pico parado Sin cobrar ahora mismo nada Pero ahí estamos Lo que haga falta Oye, ¿y cómo os estáis apañando? ¿Tu mujer está trabajando? Una hija mía está echando cuatro horas en comercio ¿Una hija tuya? ¿Es la que os está ayudando ahora en casa? Sí, sí, y los poquillos que me van a ir a lo mejor saliendo Voy buscando Las chapucillas que te salen, ¿no? Claro, picoteando de un lado, de otro Y ya está Si hay que vender Buscar, vender chatarra Pues se vende chatarra Y los típicos de todo el mundo Yo cada vez que hablo con personas que buscan chatarra Digo, ¿tantas chatarra hay para tantas? No, yo no las busco Yo sí me las encuentro La verdad es que no voy buscando Como la gente como Los muchachos estos Los chatarreros, chatarreros Luego tenemos una pareja que se busca la vida También buscando chatarra, ¿sabes? Vamos, lo que sale, ¿no, Manuel? Lo que sale Lo que sale Manuel Te voy a pasar con Loli Que se ha emocionado muchísimo antes de que tú abrieras la boca Fíjate ahora que ella te conoce Te la paso, ¿vale? De acuerdo Habla con ella Hola, buenos días, Dolores Hola, Manuel No sabe lo que te lo agradezco, de verdad Nada, señora, no se preocupe usted Que el día de mañana no sé si me tocará a mí Que me tendrá que ayudar ¿Verdad? Pero está parado y todo mi alma Nada, no se preocupe usted Cuando yo sea, yo a lo mejor hay otro fontanero por ahí que me eche una mano ¿Verdad, Dios? Yo me parece que Dios te lo va a premiar Yo creo que es, hijo, de verdad Manuel, yo te he preguntado de dónde eres Muchas gracias, mi alma Soy de Sevilla De Sevilla Escúchame, Manuel Yo quiero decirlo públicamente Tengo un fontanero buenísimo Lo conozco de primera mano Si alguien quiere Si necesita alguien un trabajo de fontanería Que nos llamen y que pregunten por Manuel El chico parado con dos niñas Que ha ayudado a la señora Que nosotros te vamos a dar el teléfono Para que te haga la chapucilla Hombre, vamos a ayudarnos Que esto sea una cadena de favores Manuel, gracias Muchas gracias Un besito, gracias Voy a hacer la prueba del algodón Nico, si no nos vale, cambiamos de público, ¿no? Va a ser difícil hoy Hoy va a ser difícil Lo vamos a intentar ¿Qué tengo? ¡Cabón! Bueno, me quedo, me quedo con el público Me quedo Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, ¿con quién hablo? Con Ana Ana, ¿de dónde llamas? De Málaga De Málaga, ¿qué haces, Ana? Cuéntame Pues mira, aquí viéndote, guapísima Pero, ¿estás en casa porque no trabajas? ¿Por qué? Cuéntame Estoy en casa porque no tengo trabajo Y a mí es como la mayoría de los españoles Y tengo aquí un platito ducha Que no he podido colocar en mi cuarto baño Porque es muy pequeño Y el plato, ducha, es grande Y entonces he dicho, pues, se lo voy a dar Ahí estamos Ana Dime Te paso con Loli, díselo tú a ella Venga Venga, Loli Ana Loli Sí, sí, Ana Sí, perfectamente Sí, te escucho Loli, que no te preocupes Que como ya he encontrado fontanero Yo te voy a dar el plato de ducha Para que te puedas duchar tu padre Y tú también Que también te hará falta ya mismo Sí Muchas gracias Ana, ¿estás casada? ¿Tienes niños? Mira, yo estoy casada Tengo cuatro hijos ¿Todos? Qué barbaridad Y tienes siete nietos Sí, una de las abuelas más jóvenes que hay en Tom Álaga Con 46 años tienes siete nietos ¿Tú con qué edad tuviste el primero? Yo con 16, también Andale La muñequita a un lado Me puse también a pañal a mi niña Pero vamos, pero yo te voy a decir una cosa Yo tengo 39 A mí se me ha ido todo El tren El ave El barco El barco El barco ¿Todo está tiempo de cogerlo? Sí, no, siempre estamos a tiempo Sin duda, vamos Loli, ¿en qué has trabajado? Ana, ¿en qué has trabajado? Mira, yo me he ido a los hoteles Camarera de piso ¿Y en veranito tienes trabajo o no? En veranito algún Tocos veranos atrás Menos este pasado He tenido Este pasado ha sido criminal Ya Criminal, criminal Pues que tengas mucha suerte Ana en la vida Te lo deseo de verdad Muchas gracias, Toñi Guapas Un besito Guapa tú Gracias Un besito ¿Qué tengo? ¡Ya me he ido! Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Hola Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días ¡Qué alegría, por Dios! ¿Con quién hablo? Mira, me llamo Milagro 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 ¿De dónde llamas, preciosa? Mira, llamo desde San Fernando, Cádiz Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues mira, ahora estoy cuidando de mis padres ¿Estás cuidando de tus padres? Sí, sí, es que son mayores ya, tienen 81, 83 años Sí Y estaba viendo el programa Y le he puesto la placa de ducha hace dos meses Y está loco de contento Entonces he puesto el programa Y he visto el caso de este señor Y digo, yo tengo que ayudar Y como he visto que ya me han dado para la placa Y el fontanero y tal Digo, bueno, pues para tubos, para cementos, para materiales Tú que acabas de salir de poner el plato de ducha ¿Sabes que se necesitan muchos materiales? Oye, Milagro ¿Y tu padre que está muy contento con el plato de ducha o qué? Hoy lo coloco de contento Es que, como le costaba tantísimo trabajo Preferían que lo trabajara fuera de la bañera Antes de meterse en la bañera Porque es que ya le digo que Claro, es que levantar la pierna Para una persona mayor de 80 y tantos años que está mala Es imposible muchas veces Lo que yo no sé es como no hay plato de ducha ya por todos lados Ya no en los ramos, ¿eh? Es importante eso, ¿no? Claro Es importantísimo Milagro Dime Te paso a Loli Habla con ella Que tenéis las dos muchas cosas en común ¿Qué contaros? Loli Milagro Milagro Mira Que te llamaba eso para mucho ánimo, ¿eh? Tiene que tener mucha fuerza Sí Y mi arma Y... Que... Es que estoy nerviosa ya Porque te comprendo perfectamente Con lo que está pasando Y nada, que lo que quería darte eso Muchísimo ánimo Y... Y a ver si te pones la paca prontito Que lo vas a notar muchísimo Gracias mi arma Vas a disfrutar muchísimo Vas a disfrutar muchísimo Vas a disfrutar muchísimo Vas a disfrutar mi arma Muchas gracias Milagro Y anímate, anímate Por Dios que estoy Que soy una persona muy alegre Y me está poniendo... No, 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 no Escúchame Aquí no tenemos pena, ¿eh? Aquí estamos celebrando Esto se llama fiesta de solidaridad ¿Ha dicho cómo va a ayudar? Es que me he despistado un poquito No Mira Voy a dar 100 euros 100 euros para materiales Toma ya Gracias Muchas gracias Milagro Loli Loli No puedo despistarme tanto tiempo Porque se pone muy nervioso Igual que yo ¿Y a ti quién te cuida? Pues yo, mi Lorena Cuando estoy mala Ya me ayuda mucho Pero tampoco voy a ningún sitio Porque mira Si un bisnieto Es su cumpleaños Y por ejemplo Lo hace en cualquier saloncito De esto ahora moderno de la boda Pues nosotros no podemos ir A tomarnos el café con ellos Porque él no quiere ¿Y yo cómo lo voy a dejar solo? Y le dicen todos los nietos Pero abuelo Si tú vas ahí en el coche No, no, no Yo me pongo muy nervioso Y yo tanta gente Yo eso no lo aguanto Yo me tomo el café en mi casa Con mi Loli Y yo no voy a ir Y no puedo ir yo tampoco Lo primero Que en mi conciencia No lo dejo solo Vamos Eso es empezando por ahí Pero vamos que él Sale Yo voy al médico Y me lo he encontrado en la calle Buscándome como loco Y me lo han dicho los vecinos El abuelo te está buscando Pero es que yo en el médico Tengo que tardar Pues sale en busca mía Él no, no Yo él solo no lo puedo ¿Y qué hace con eso? Es que yo de verdad Es que es complicado Es complicadísimo Es complicadísimo el manejo De una persona dependiente emocionalmente Es que para eso muchas veces Y además en este caso Están las ayudas De la dependencia Lo que pasa es que Como tenemos el problema económico Que tenemos Pues no puede disfrutarlo En este caso De una persona Que a lo mejor le vaya Un par de horas a la casa Y ella pueda Tranquilamente Ir a comprar Sin esa ¿Qué tengo? Yo no voy a comprar Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Pues con Yolanda Yolanda ¿Has dudado de decir tu nombre o qué? No No he dudado Porque sé que Loli me va a conocer Estoy un pelín nerviosa Ah, ¿conoces a Loli? Sí Nada más que le diga Que somos de las tatas Ya sabré a quién somos Las tatas Habla con ella Que está muy emocionada Yolanda No seas tonta, Loli Venga Loli Sí ¿Le debes dinero a Yolanda o qué? No, pero Nosotros nos queremos mucho Pues si os queréis mucho ¿Por qué lloráis? Porque yo hace tiempo Que ya no las veo Desde que mi madre murió Si no sale Ya está, Domínguez Y ya por las circunstancias Yo no salgo Yo no puedo ir a ver a nadie Yolanda, ríñele Para que no llore Yo sí veo que ella Pero son las niñas de mi tata Ella siempre ha sido muy llorona Siempre ha sido muy llorona Y fuerte a la vez Y una luchadora Nata Que ha sacado a su hija adelante Y a su padre Y una persona buenísima Y una familia, vamos Muy buena, muy buena Yolanda Mi madre se está levantando De llorar también Chiquilla De mañana ¿Cómo se nota cuando...? A mí me han llamado por teléfono Y me han dicho que estaba en la tele Y la he puesto de momento Y he llamado corriendo Y siempre que he llamado Va al programa Está comunicando Y hoy Parece que Dios No ha hecho el milagro ese para ella Qué bien Qué bien Mira qué suerte hemos tenido Y cómo se han aislado ¿Aislado? Dije Aislado No, alineado Todos los planetas Eh... Verdad que sí Yolanda Que se merece todo Todo lo que sea Vamos, que llame a todo el mundo Porque es una persona Que no... Vamos, que no... Que no ha ido Como ella Estoy convenciéndola Para que se eche un novio Y no me hace caso Yolanda ¿Qué va? ¿Cómo puedes ayudar a Loli Y al abuelo? Porque estamos aquí Por el abuelo Que no se nos olvide Estamos aquí por el abuelo Estoy en paro Porque ella no sabe Que yo... Vamos, yo me casé Tengo dos hijos Tuve a mi niña y a mi niño Y... Y estoy en paro Pero bueno Yo he llamado Porque por ella Lo que sea Y entonces Con 300 euros La voy a ayudar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y si la plata bruta No tienes quien se la ponga Y el hombre Se la va a poner Entre la madre y mi padre Yolanda Mi hermano de esto No sabe nada Pero yo quiero que se le ponga A mi hermano La placa de ducha A ver si puede ¿Tu hermano qué hace? Mi hermano, bueno Mi padre hace arbañil de toda la vida Y... Y el po tiene Vamos, que él hace Hace costillas también ¿Y tú le vas a decir A tu hermano Que vaya a poner La placa de ducha? Yo sí Mi hermano no lo va a dudar Y si no No le dejes más Entra en tu casa Y estamos en par ¿No? Sin problema Eso Me peleo yo con él Tú le dices Escúchame Que pierdes Y la ha criado Ella la ha tenido en brazos Desde chico Ella ha criado Porque mi hermano Ha nacido en el cerro Y nosotros la conocemos Por las patas Porque es de chiquitita Yo tengo fotos con ella De con meses Con meses Tengo yo fotos Y mi hermano igual Pues mira Vamos a hacer una cosa Yolanda Díselo a tu hermano Yo voy a seguir pidiendo Un albañil Porque dos manos Son mejor que Cuatro manos Son mejor que dos ¿Vale? Sí Yolanda Sí Gracias Sí Porque mira Tu llamada tiene A ver si ya Como tú tienes mi número de teléfono A ver si nos llamamos Y ya nos vemos Sí Vale Un besito Un besito A la niña Escúchame Ella a verla Ella a verla Que el abuelo no puede salir Y a verla Por favor Ánimo hija Ánimo Adiós guapa Gracias Nico Estas llamadas Nos llenan a nosotros de razón Porque qué pasa Nosotros preguntamos A servicios sociales del ayuntamiento Preguntamos a los familiares cercanos Pero bueno Siempre tenemos un cierto riesgo Cuando vamos a ayudar a alguien Porque en el fondo Nos creemos lo que nos dicen Y no somos tantos para hacer una investigación Ni creo que sea necesario A mí me dolería mucho Que alguien llamara sin necesitarlo Pero cuando llaman las personas De su entorno Diciéndonos No os estáis equivocando Es buena persona Se lo merece A mí me llena Me llena de razón Y de satisfacción ¿Verdad? Totalmente Parejo el rey Me llena de satisfacción Me orgullo Pero vamos Tú vive tranquila Que para uno que te quiera engañar Hay un millón Que te dicen la verdad Y todos van en contra De que te quiera engañar Ahí no tengas problema Yo lo que me estoy preguntando Desde que ha empezado la mañana Lo has dicho tú hace un rato Y por qué no compramos los pisos Con plato de ducha En vez de con bañera Y es que yo creo que Los fabricantes de bañera Me van a hacer el comulgar Bueno, pero si Ahora mismo Ya porque no se venden pisos Ni nadie los compra Pero cuando todo el mundo Se compraba uno o dos Porque los bancos Te prestaban el dinero Yo no recuerdo que nadie dijera De los dos cuartos de baño Que esto me ofrece Uno con bañera Y otro con plato de ducha Todo el mundo Se daba tortas por el piso ese Pero fuera como fuera Eso y sobre plano Después tenemos problemas Y yo creo Que si Yo pudiera hacer una campaña Para que en los colegios Se enseñara cosas útiles Ay que si la haría Pero no soy nadie Para hacer una campaña Qué pena En los colegios A mí me gustaría Que en vez de enseñarme Que el punto de ebullición Varía con la presión Porque yo no voy a subir A el Everest Mire usted Para saber que un té A 55 grados Ya me hierve el agua Pero es que no voy a subir A el Everest Es que eso a mí no me es útil La educación secundaria Obligatoria Si es obligatoria Me gustaría que me enseñaran Cosas un poquito más útiles Como Que con la edad O con la enfermedad Un plato de ducha Es mejor que una bañera Cuando te compras un piso Que todo el mundo Se quiere comprar un piso O alquilar Que tengas en cuenta Que la bañera va a ser una barrera Es que en Estados Unidos Tengo amigos Que se han sacado Que han de conducir Estudiando en el instituto Porque allí Igual que te enseñan Matemáticas Te enseñan a conducir Es útil Y yo creo que si nos hubieran enseñado Que la bañera Se puede convertir en una barrera Habríamos pedido Plato de ducha Al comprar los pisos Estamos a tiempo Pues yo lo hice Don Nico ¿Perdón? Yo lo hice Yo mi piso Yo es verdad que me lo compré Y lo cambié El plato de ducha Porque entendía Esa necesidad Que tú estabas poniendo Y porque la vida Te da muchas vueltas Y uno no sabe Cuando es mayor Si va a ser capaz De cambiarlo Porque tú Piensas que 30 años Y los 30 años Pasan Y al final Bueno no tiene por qué ser Porque fíjate Loli no es mayor Loli es una mujer joven Pero está mal de las piernas Y por eso Ella necesita igual que su padre Está aquí por su padre Pero ella también lo necesita Y mañana es que no se puede levantar De la cama De como tiene la rodilla Que esa es otra historia Bueno Esa frase que nos hemos inventado Entre todos Tengo llamada Hola buenos días Me voy a comprar una guitarra Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Antonia Antonia ¿Qué nombre más bonito? Con el tuyo ¿De dónde llamas Antonia? De Granada ¿Y qué haces Antonia? ¿Casada? ¿Con niños? ¿Trabaja? ¿No trabaja? Bueno ahora estoy en paro Estoy casada Con dos niños Tengo 40 años Y tengo dos niños Uno de 23 años Y otro de 20 Los tienes ya criados Y eres jovencísima ¿Puedes empezar de cero como yo? No Antonia ¿Sí? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues temporalmente en el campo ¿En el campo? ¿En qué? Pues en todo lo que se presenta ¿Eres temporera? Sí Yo hice un reportaje de los temporeros Muy duro, ¿eh? Buscando el campo Y buscando la cosecha Y buscando Y que el tiempo vaya bien Y... Madre mía Antonia ¿Cómo puedes ayudar? Pues mira Estoy viendo Y yo tengo a mi padre Con 80 años Con Arceine Sé lo duro que es Cuidar a una persona mayor Porque psicológicamente Te machaca Te más... Te hunde Que él está a su lado De verlo tan fuerte Tan ágil Y verlo como un crío chico A empezar de cero Y entonces quisiera Aportar con 200 euros Pues bien Para que le compre la silla Para la ducha Porque yo lo que no se nos ocurre a nosotros Se te ocurre a ti Muchas gracias, guapa Sí, es muy duro Y necesita mucho apoyo psicológico Porque acaba hundiéndose ella Que tenga mucho ánimo Que lo cuide Que lo cuide Y que sea fuerte Que se cuide ella también Que se cuide ella Muchas gracias, preciosa Muchas gracias Tengo llamada Hola, buenos días Buenos días, Tochi Buenos días Qué paz Mira, me llamo Rafael Sí Y quería para ponerle El plato de ducha A esta mujer, hombre Que soy arbañil ¡Todo ya! ¡Todo ya! Rafael De Sevilla estoy leyendo Rafael ¿Albañil trabajando o en paro? ¿Qué va, hija? En paro Ay, hijo ¿Cuánto tiempo llevas parado? Rafael 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 Vamos a llamarlo entre todos Rafael Rafael Rafael, chiquillo Pues no te tires Pues no te tires No, no Pues mira Tiene el espertito En la barriga Oye, Rafael Escúchame ¿Cuánto tiempo llevas parado? Ay, pues cerca de 3 años Tony ¿Qué edad tienes, Rafael? Tengo 37 años Escúchame Estamos a tiempo de todo Yo tengo el mejor arbañil del mundo Está en una azotea Pero si le llamáis Se baja de la azotea para trabajar Un beso muy grande Rafael, gracias Gracias Loli Lo hemos conseguido Princesa Lo hemos conseguido Ahora se te va a llenar La casa de gente De alegría Vamos a hacer la obra De la escoria Y cuando tengas El plato de ducha Volvemos Vale, preciosa Dale un beso al abuelo Un beso al abuelo Dos minutos para la felicidad Y enseguida volvemos Nos vamos a ir ahora Hasta Bailén En Jaén Hablando de prioridades Antes lo decía un poco en broma Ahora lo digo en serio Para unos padres La prioridad Hay prioridades Lo primero es que tus hijos Estén sanos Están bien Estén alimentados Y luego que tengan derecho A un futuro Vamos a conocer A unos padres Que sueñan Con que sus tres hijos Puedan tener derecho A eso A un futuro ¿Y cómo sueña uno Con un futuro Y con una preparación Si no tiene ni para darles de comer? Fijaros Vamos a entrar en una familia Donde el padre Va a buscar chatarra Va a los vertederos A ver lo que arrambla A ver lo que se encuentra Para buscar dinero Pide puerta por puerta Para que su niña Que tiene ahora mismo 17 años Puede ir al instituto Porque es buena estudiante Y como el instituto Está en otro pueblo Tienen que coger un autobús Que no se puede permitir No ha tenido para los libros Y los profesores Le están ayudando con fotocopias Porque es buena estudiante No tienen para comer Pero no estamos ahí por eso Juani Y su marido Tienen tres niños Juani y Manuel Tiene a Juani De 17 Que es la que os he contado Luego está Manuel Que tiene 15 Y luego está el que le quita el sueño Que es David Que tiene 7 años David es hiperactivo Y luego tiene problemas en la conducta Tiene un retraso madurativo Que hace que sea un niño difícil De hecho en el colegio No saben cómo controlarlo No es un niño complicado Pero porque tiene una enfermedad diagnosticada Tengo un fisioterapeuta Nos han dicho Que para este niño Es como el comer Para que pueda Ser un niño Adaptado E integrado en la sociedad Que dé su terapia Sí Así es Bueno Decir que Un niño pequeño Tiene un retraso madurativo Lo que le hace Casi que sea más pequeño De su edad Digamos Cronológica ¿Vale? Por eso Y cuanto antes se ataje el problema Con esas terapias No solo de fisioterapia Sino Concretamente De A nivel de Logopeda Concretamente Y psicología Pues pueda superar el problema Porque cuanto antes Cojamos Este problema Mejor va a ser la solución Víctor El neurólogo le ha dicho Que necesita logopeda Y psicólogo ¿Por qué? Pues porque El chaval debe tener Un trastorno Oye, voy a tener mucha suerte Que está aquí Víctor Un trastorno cognitivo Que es que No conoce bien No habla bien No calcula bien No entiende lo que lee Y luego Aparte Porque Probablemente Tenga alguna Alguna normalidad De comportamiento Los niños interactivos Son niños que son muy difíciles De centrar En eso quizás Esther Gris Nos puede ayudar Porque hay que canalizar Toda la actividad Que tiene un niño interactivo Que es excesiva Hay que saber canalizarla Para que rinda Lo que más Puede Dar de sí Así que La verdad es que Es un tema muy complicado A mí me ha llegado A mí me ha llegado al corazón Que sabiendo que en esa casa Lo que entran son 420 euros Que no tienen para comer Y que lo que estén pidiendo Sea terapia Yo me quito el sombrero Vamos a estar ahora mismo Con María José Bueno ya Me parece que está María José Está con Juani La madre de estos 3 niños María José Buenos días Estás en Bailet ¿No? Exactamente Toñi Hasta aquí No hemos venido Para intentar ayudar A Juani Y a su familia Como has contado De madre de 3 niños De 17, de 15 Y de 7 años Y este El pequeñillo David Es la razón Por la que Juani Está hoy con nosotros Porque para ella No es nada fácil Fíjate Me cuenta que es un niño Muy especial Que para intentar llevar Una vida de lo más normal Necesita terapia A diario Terapia de psicología Y también de logopeda Y bueno Nadie mejor que ella Para que nos cuente Como es su día a día Está muy emocionada Pero ya sabe Que la vamos a tratar Con mucho cariño Y que va a ir todo bien Buenos días Buenos días Toñi Juani Dime Eso que te vamos a tratar Con mucho cariño Eso es mentira Tú no te creas nada Eso es verdad Manda ángeles a las casas Claro que sí Que mando ángeles a las casas Eso se lo voy a comprar Porque mis reporteros Son ángeles Preciosa Háblame Primero yo Fíjate Estamos aquí Por las terapias De tu pequeñín Que es lo que a ti Te preocupa Porque el problema Más gordo que hay en tu casa Ahora mismo No es tu hijo David Y tenemos que solucionarlo Pero yo también quiero Que se sepa la realidad De tu casa Guapa Porque quiero poner en valor Que con todo lo que tienes encima Tú estés pidiendo terapia ¿Vale? Cuéntame cuál es la situación Que estás viviendo Por la situación Con eso me tengo que apañar El mes que pasa El mes que pasa en el seguro Del coche Como este mes precisamente 121 euros Por lo que me queda Con eso me tengo que apañar Pero no me llega Ni pa agua Ni pa luz Ni pa nada O sea que estamos fatal Porque para comer Ya salimos a pedir Voy a Cáritas Voy a la Cruz Roja Voy a servicios sociales Gente que ha sido clienta mía Porque nosotros Hemos tenido negocios Me están echando una mano Que se lo agradezco de corazón Y ahí vamos Despacito Pero lo más importante Es David David que ha sido estudiado Su logopera Su psicólogo Todos los días estaría mejor Porque tú lo ves Y parece un niño normal Un niño normal Un niño como otro Pero luego el día a día Es difícil Porque yo soy madre No soy médico Y yo misma me cuesta La vida misma Ducharlo Cambiarlo Vestirlo Es muy difícil Cambiar los tiempos De verano De invierno Cambiar los horarios De comida Cambiarle Muchas cosas Muchas David Juan, cuéntame Cómo ¿Cuál es el problema real Que tiene David? ¿Qué es lo que a ti Te tiene Te tiene loca? David tiene un 40% De discapacidad Reconocida por el centro base Tiene un retraso Madurativo Tiene problemas De conducta Es una catanorma Nada Y entró sin hablar nada Al colegio Al infantil Nada Todo era por señas Cuando quería algo Iba directamente Lo cogía Lo hacía Empezó a hablar Con cuatro años Poco Mal Es su Su lenguaje Se lo creo Es Hay cosas Hay cosas Que no se le entendía Y yo muchas veces Dice a David Que mamá no te entiende Y al día de hoy Hay muchas cosas Que no le entiendo Y es mi hijo Y no le entiendo Habla Habla un poco más Hay cosas Que pronuncia mejor Cosas que pronuncia peor Pero ahí vamos Muy despacio Está en segundo DGB Y es como si estuviera Ahora mismo en pálvulo Él no va Ni ve de su compañero De hecho Él no tiene libros Tiene una ficha especial Que le hace su señorita Capaz Y como le dice Dani Disculpame Soy Por campos Neurologos Es que tengo Algunas preguntillas Que hacerte Para hacerme Un poco idea De lo que le ocurre A tu chavalín Mira Lo peor Que tiene Tu hijo Son Los comportamientos ¿Verdad? Sí Las rabietas Rabietas Y es muy rutinario Sí Muy rutinario Sí Muy rutinario Me cuesta la vida Bañarlo Porque Está acostumbrada En el verano De merendar A ducharse Y nos salimos A la puerta Y luego cenamos Por ejemplo Y luego eso Cambiarlo al invierno Primero Todo lo contrario Pues Yo llegué hasta A meterlo En la bañera Porque no ha querido Bañarse Porque decía Que no Que primero comer Y luego bañarse Y es muy difícil Muy difícil Y se ha llegado A tirar los velos Y David Por favor Y vamos Y ya le he tenido Que dejar por imposible Porque Es que pesa Sí Por eso supongo Que es necesario Todo el tema De psicología De psicoterapia No solo para Para él Sino para que vosotros También entendáis Que es lo que está pasando Por la cabeza De tu hijo Que es muy complicado ¿Sabes? Es muy complejo Entender esto Es muy complejo Asumirlo Y saberlo manejar También te digo Que bien manejado En el futuro Tu niño tiene que mejorar En este aspecto Igual que poquito a poco Mejorará en el lenguaje Poquito a poco Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Hay que estar muy constante Hay que Todos los días Darle la misma rutina Pero Con todo el problema Que tenemos Ya 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 Yo quiero Ya estoy tan cansada Que ya digo Mira David No puedo más De verdad No puedo No puedo Juani Tú hay veces que Hay veces que piensas que La que necesitas ayuda psicológica Eres tú Porque tú no controlas La situación muchas veces Y se te va de las manos ¿No? Y ha habido una frase Que has dicho Estoy cansada Porque es que no puedes con él No puedo No puedo Porque Por ejemplo Este verano Estaba yo barriendo En el patio Y no quería nada Le decía a David Que ahora jugas con mamá Que ahora que te ponga la tele Porque está empezando ahora A ver dibujos Es un niño que no se ha sentado A ver dibujos Ni a jugar con juguetes Si a él le daban juguetes Era para destrozarlo No se entretenía Pintando Ni coloreando Ni con nada Es que yo muchas veces No sabía ya lo que hacer Y este verano Estaba yo barriendo el patio Y no quería nada Ni que jugara con él Ni que le pusiera dibujito No quería que barriera el patio Tan simplemente eso Y llegaba Me quitaba el cepillo Y me lo tiraba al suelo Y empezó a pegarme el pata Y yo le decía David Me la está haciendo daño Mamá Mamá está malita Me la está haciendo daño Por favor Hijo Quieres que te ponga la tele Y quieras jugar No quería nada Nada No quería nada Nada más que Que no barriera el patio Porque a un niño Porque a un niño Que demanda mucha atención De por sí mismo Aparte de que necesita Demanda mucha atención Que siempre está el Bartodex Que cualquier cosa Siempre está Mamá esto O papá lo otro Y te repite mil veces La misma cosa Y a su manera Y ya le dije Mira David Me está haciendo daño mamá Mamá está mala Me está haciendo daño Te voy a castigar Ya mamá está enfada contigo Hasta que no olvides Pero mamá Ya no te voy a escuchar Y ya tuvo que intervenir Su padre Se lo trajo al salón Lo sentó en una silla Le dijo que eso No se hacía nada Y volvió a ir al patio A quitarme el cepillo Y a tirarme en el suelo Y a volverme a pegarme Yo me siento impotente Ante eso Yo no puedo coger a mi hijo Y decir Aquí David Ya está bien No puedo No puedo Mi hijo Yo soy padre Y yo misma necesito Mucha ayuda Porque muchas veces No se lo que haces con él Como levantarse Me tiro muchas noches Sin dormir Porque hay noches Que se levanta Mira a su hermano Ve que estamos todos acostados Y ya Entendía a llamarte Y que ya es hora de la escuela A lo mejor son las 2 de la mañana A las 7 de la mañana Llega a salirse a la calle A las 2 de la mañana Porque antes era chico Y no podía abrir puertas Ni nada Ya se abre puertas Y como eso Así Casi todo Me cuesta la vida A mí más Venga David Levantate Venga Si 2 o 3 días Se está vistiendo Solo Ahora que hace cuarto Ya no se viste Y yo David Venga que vamos tarde Siempre lo levanto antes Y le voy Echando la mente Y rejilla Diciendo Venga que ya son y 20 Que ya son y media Venga que vamos tarde Que vamos tarde Que mamá no puede correr Y dice Me da igual Me da igual Y a lo mejor No quiere vestirse No quiere Es que no quiere Y ya me tengo que poner a vestirlo Yo sé que lo estoy haciendo mal Porque Él tiene que ir aprendiendo A ser autónomo Él mismo Es hacerse sus cosas solo Pero Es que si no No va a la escuela Y es muy fácil Si me lo trae usted en pijama Pero no es que Lo va a salir a la calle en pijama Mira Te querría hacer una observación Tú perdonas La interrupción Pero es que Tu hijo hace lo que tiene que hacer Por su trastorno El problema básicamente es tuyo Que ya no aguantas esto Y que al no aguantarlo Ya probablemente manejas mal la situación ¿Sabes? Muy probablemente las terapias No solo son para tu hijo Que son imprescindibles Sino también para ti Porque Con tanto cansancio emocional Que tú tienes Que por otra parte es razonable A mí me pasaría igual Pero Lo único que consigues Es Manejar mal la situación ¿Sabes? Él hace Lo que razonablemente Debe hacer una persona Con este tipo de trastorno Y todos los que tienen Este tipo de trastorno Hacen lo mismo Muchas veces Las asociaciones Que existen De este tipo de enfermedades Ayudan Porque los padres Los responsables Se hablen Entre todos Se comparten experiencias Y uno va diciendo Ah pues esto le pasa al mío Ah pues al mío también Y de alguna forma Uno Delega esa responsabilidad Que uno Instintivamente Le está trasladando Al chaval ¿Sabes? Es un problema Que tú tienes que entender esto Tú muy bien Tú primero Juani Yo lo entiendo Y lo acepto Porque ayer mismo Estoy baja Porque cada 15 días Vamos a aumentar La princesa Vamos al hospital de día Y allí trabajan con él Y con niños como él Y ayer mismo Me decían las mamás Está empezando ahora Nosotros hemos empezado Por todo esto así Es muy difícil Pero tú no te preocupes Que son niños inteligentes Dentro de su discapacidad Pero son niños muy inteligentes Y tú ya verás Como ellos mejoran Nosotros llevamos ya muchos años Mucho tiempo Y está empezando ahora Te entendemos Te entendemos Nosotros hemos pasado Por todo esto Juani Dime Toni Esta mañana Cuando me hablaban de ti Y de tu familia Hasta llegar a David En el guión Me habían puesto la situación Primero de tu familia De lo que estáis pasando ahora Y de que tu hijo mayor Le va La niña me parece que es La que Os buscáis la vida Para sacar Los 10 euros del autobús Para que vaya al instituto Porque es buena estudiante Y está estudiando con fotocopias Y yo pensaba pedir para comer Y pensaba Y me decían mis compañeros Ella no quiere para comer Porque pide Ella lo que quiere es para su Y ahora te entiendo Perfectamente Entiendo que para ti Lo primero sea David Pero yo te voy a decir una cosa Yo ya que estoy en tu casa hoy Yo quiero que Que te ayudemos En todo lo que necesites ¿Vale? Vale Me has dicho que teníais negocios Y que lo habéis tenido que cerrar ¿O qué ha pasado? Hemos tenido negocios Tuvimos más Cuando entró el euro Tuvimos que cerrarlo Porque yo pago mucho alquiler La gente como que No entendía mucho el cambio Y le parecía todo muy caro Era un pueblo pequeño Era un pueblo pequeño Sí, un pueblo pequeño Tiene 18 y pico habitantes Hacía ferias Era feriante Llevaba una caseta A un bar Me quedé embarazada de David Y ya Tuve que dejarlo Porque la que estaba al frente Era yo y mi marido Yo era la que estaba de alta Como autónoma Yo era la empresaria Y yo le dije Salto con la gente Y no podía salir con la gente Porque cuando tú llegas a una feria Te piden los papeles El que es el autónomo Tiene que ir a tu nombre Seguro Y él no Se compró un camión Se compró una carpa Año antes Y tú harías que pagarlo Poco a poco Se le dio mucho dinero A mucha gente Mucho Mucho Nos hemos vendido Melones Hemos vendido Fruta Por las calles Que la venta Ambulante Está prohibida Pero nosotros Nos arriesgábamos Todos los días Hemos Cogido leña Para vender leña Aquí quitaron Un vaso Hace poco tiempo Y Manolo Conocía al dueño Y le dio Todo lo que pudo el hombre Para que lo vendiéramos Porque Quitaron la tienda Para llevarse la búveda Porque aquí ya no se vendía nada Aquí está tu mujer Y yo he vendido Un montón de cosas Mi mamá da vergüenza Oro Oro de mi hijo Que era el regalo De sus tíos Que ya que le cogía Mi hija Su oro Dice a mamá ¿Qué hace? Digo mi hija Te voy a coger Para apagar la luz Esto es lo importante Otro vendrá mejor Si tienen que venir Digo eso No me queda más Que venderle ya El arma al diablo Pero mi hijo Es hija para de todo Me da igual Eso nunca cariño Me da igual lo que piense la gente Lo que piensa la demás Tengo que sacar a mi hijo adelante Porque yo le digo Que nosotros no podemos dejar Ninguna herencia La única herencia Que nosotros le podemos dejar Es que ellos estudian una carrera Y que sean algo El día de mañana Para buscar su juvenil Yo no quiero ver a mi hijo Pasando la situación Que yo estoy pasando Ya están pasando demasiado Yo quiero que me hables de Juan Y tu mayor Tiene 17 años Juan es muy especial Juan es el señor Es el cielo entero Es una niña que no pide Nunca la cambio Que no sale un paseo Que no se le puede comprar una ropa Que muchas veces Dice mamá Le hace falta un pantalón Cuando pueda Las amigas de su hermana Le dan ropa Es una niña muy alta Muy grande Y muy buena Tiene un corazón grandísimo Muy buena Le cuesta mucho Pero es constante Es constante Lleva mucho lo alto Vale más por lo que calla Que por lo que dice Es muy grande mi hija Es muy grande para mí ¿No tiene libros Juan? Ella está fotocopiando cosas No tiene P Le ha pedido a una amiga De una amiga de su hermana Un pay Para sacarse las cosas Del ordenador Porque yo tenía internet Pues no puedes pagar Lo quitaron Lo cortaron Y está yéndose Casa una amiga Sacarse las cosas Por internet Se la pasa el pay Del pay Se tiene que hacer La fotocopia El lunes mismo Tiene que entrar A un trabajo Allí es igual Y así estamos ¿Y el autobús? Porque el instituto Van tan alegres Van tan alegres Y ella dice que no pasará Que no pasará Ay Juan Y cuéntame ¿Cómo hacéis Para que la niña Coja el autobús Para ir al instituto? Pues con lo que me queda De la ayuda Cuando ya no hay Porque yo también Tengo que dejar dinero Para cuando me toque A ir con David O al oftalmólogo O al cirujano O a Jaén Comayé Pidiendo Y no me da vergüenza Ninguna A mí no me queda A mí no me queda más Que ponerme ya En la plaza El ayuntamiento Una parca Hasta que diga Vamos a mirar Más nuestro alrededor Que hay mucha gente Pasando necesidad Juana Y hace pocos días Me mandó el tuto Una carta Diciendo que por favor Que le han faltado Más Porque ha llegado Hasta faltar El instituto Porque no ha podido ir Porque tenía A lo mejor 10 euros Esos 10 euros Me hacían fuerte Esa semana Para ir a estar Con su hermano Y ella ha faltado A su instituto Y ha sacado Y está sacando Buenas notas Con la situación Que tenéis en casa Ella no ha repitido Ningún curso Ninguno ¿Qué quiere ser? Ella quiere ser Comadrona ¿Comadrona? Es muy chica Lo decía Quería ser comadrona Le de muy chica Lo decía Y decía Si luego alguna mamá No quiera el niño Me lo quiso yo ¿Otra igual que yo? Otra igual que tú Juani Dile Dile que yo No me voy a quedar embarazada Hasta que ella No acabe la carrera No, pero al final No se pudo coger eso Porque Lo más cerca Era Granada La Universidad de Granada Y no nos podíamos Permitir el lujo Porque el lujo Entonces ella echó Paz a un módulo De sociosanitario A última hora Subieron la nota A un nueve y medio En la tercera convocatoria Se quedó ya En el puesto 63 Y como también puso De segundo módulo Aceite, cata, vino y vinagre Porque estuvo mirando Con la coordinadora Del instituto Y eso tenía mucha salida Pues se cogió Porque ya salió La reserva Que podía echar Matrícula O reservar la plaza Y directamente Ella dice Mamá Echamos plaza Y es lo que está haciendo De todas maneras Juani Mira te lo digo Por experiencia Cuando yo terminé El bachillerato Mis padres no tenían Recursos económicos Para que yo pudiera Estudiar periodismo Que era en Sevilla Yo vivía en San Lucas Y era en Sevilla Y yo me tuve que apuntar A derecho Que era Jerez Porque no me podía Permitir Sevilla Y mira lo que estoy haciendo Lo que me gusta Que es periodismo Uno busca su destino Siempre Y tú también estudiaste física Uno busca Uno busca su destino Y yo estoy haciendo Lo que yo soñé Toda la vida Y trabajaba en la tele local De mi pueblo Y estudiaba derecho Que no me gustaba Y no soy periodista Pero me siento periodista Desde que nací Entonces Tu hija encontrará su destino Y si quiere ser comadrona Cuando termine Y saque sus recursos Estudiará Ya lo verá Nunca es tarde Yo quiero que no nos perdamos Del camino Donde estamos Que es que estamos aquí Por las terapias de David Pero yo quería Que conocieras La realidad de esa casa Y que encima De todo lo que están pasando aquí Lo único que Por lo que estamos Es por las terapias de David Me da igual Bebes agua Bebes luz Que me quitan El contado del agua Cada dos por tres Todos los meses Me da lo mismo Me da igual Tener el frigorífico Rotor A lavadora Tener humedad Me da lo mismo Me da igual Que Sevillana Me mande una carta Diciendo Como me mandó el jueves Que siempre al día No pagaba Para los que debía Que metían en juicio Que no era lo mismo Los vecinos Me da el patio Y se acabó Los vecinos Le han comprado Entre todos los vecinos Le han comprado Las gafas a los niños Que yo se lo quiero agradecer Y yo quiero Solo deciros que en esa casa Hace falta mucha ayuda Juani ¿Tus gafas están bien o no? Están Me cuida pañal Y una vecina Vení Una vecina Y si Venga Vamos Que nos vamos Por ahí de paseo De paseo A pedir para el tratamiento De mi niño Porque ya no me lo daban más Y no le puede faltar Porque para que darle la atención Y para relajarlo Y pidimos Y se pidimos Se pagó la mitad de la farmacia Y compré el tratamiento Y lo que faltaba Y estaba Caritas Que yo fui a Caritas Y se hicieron cargo Y le están pagando su tratamiento Porque hay que recoger tratamiento Cada 15 días Porque el tratamiento No le puede faltar Hay que darse los hijos Y con el tratamiento Y no podamos Pues fíjate Sin tratamiento Lo que hemos pasado Hasta que se lo han puesto ¿Cuánto vale ese tratamiento, guapa? 15 euros y pico 951039114 Y 951039118 Estamos aquí por Juani Por ella Que es una madre Maravillosa Que está aquí Por su familia Pero sobre todo Por David Que tiene 7 años Y que necesita Toda la ayuda del mundo Él es lo primero Para todos Lo primero Para su madre Lo primero Para sus hermanos Lo primero Para su padre Y en su casa Lo están pasando mal En su casa La crisis ha entrado Con todo el equipaje Pero estamos aquí De verdad Estamos aquí Por este niño Porque no puede ser Que los más débiles Sean los que más lo sufran Que los más débiles Sean los que más padezcan Lo que estamos pasando Así que entre todos Vamos a ayudar A que esos 35 euros Diario que necesita Para su terapia Su madre los tenga Eso es lo que queremos Y ahora yo os digo Nosotros sois muy listos Y estáis viendo La situación de la casa Cualquier ayuda Nos viene estupendamente Son tres niños Que no tienen ropa de invierno Y que además Necesitan de todo De todo Los teléfonos Lo hemos puesto 951-039-114-951-039-118 Llamadnos por favor Porque yo quiero que Juan Y hoy cuando termine el programa Se sienta otra persona Tengo llamada Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen Carmen, ¿de dónde llamas? De aquí, de Málaga Carmen, ¿qué haces? Cuéntame Pues mira, ahora mismo estaba Viéndote y planchando Imagínate ¿Te gusta planchar a mí? Yo lo odio No, yo no quiero Pero hay que hacerlo Eso es verdad Carmen, ¿casada con niños? Sí, casada con dos niños Con 24 y 21 años Y llamo porque Mi hijo En el parto Hubo un problema Y tenía La misma enfermedad Que este chiquillo Que David Sí, que David Tenía trastorno de conducta Y hasta los seis años Que no le dio Un brote de epilepsia No sabíamos lo que le pasaba Mi hijo tuvo cuatro años Que no dormía Ni de noche Ni de día Qué locura Es todo lo que ella Está contando Y más Y más Porque eso solo lo sabe Quien lo pasa Y ellos Y ellos Aunque una se crea que no Los niños lo pasan Mal, mal, mal Porque le dan de lado En el colegio Porque no tienen amigos Y bueno Tú lo ves Y encima Que tú estás mal Porque no sabes Cómo llevar la cosa El verlo a él Todavía peor Yo incluso llegué A decirle a mi marido Que no iba A ningún sitio Que no salía A ningún sitio Porque era horroroso Se me perdía Unas irritaciones Horrorosas Pero bueno Ya a los seis años Al darle el brote El neurólogo Que lo cogió Ya me dijo Lo que había Y empezamos a tratarlo Tuve la mala suerte De dar con una psicóloga Que no fue profesional En ningún momento Porque ella decía Que el niño estaba bien Y esos dos años Le atrasó mucho Luego di ya Con una psiquiatra Que sí Que desde el primer momento Empezó a tratarlo Y bueno Hoy ya es un hombre Él no estudiaba Él no había forma De hacerle De coger un libro Nada Nada le venía bien Y ahora sin embargo Bueno pues a partir De los 18 años Empezó a estudiar Es un estudiante Estupendo Una nota excelente Es un hombre En todo y por todo Qué maravilla Y bueno Se pasan mal Porque se pasa mal Y hasta que empiezan A darle su terapia Y su medicación Y sus cosas Se pasan muy mal Muy mal Muy mal Y lo mío fue Una negligencia En el parto Y así en que Yo a ella Lo único que le digo Eso Que tiene que echar Más paciencia De la que tiene Porque yo he estado Tomando antidepresivos Desde que mi hijo Tenía cuatro años Si no No eres capaz De salir adelante Me encanta El mensaje final tuyo Que tu niño Desde los 18 años Es un hombre distinto Sí, sí Y eso ha sido también Por el esfuerzo Que habéis hecho en casa Y porque no os habéis rendido No, que ni tu padre Ni yo Hemos estado siempre Pues por eso estamos aquí Porque Juani no se rinde Y por eso estamos aquí Porque en las peores circunstancias De su vida Lo que a ella le preocupa Es que su hijo No se quede atrás Que su hijo No se quede atrás No, no Es que es muy difícil Toñi Es muy difícil Si un niño con trastorno De conducta Aparte teniendo más cosas Pero solo el trastorno De conducta Es horrible Eh, Juani ¿Cómo puedes ayudar? Yo con 100 euros Para terapia Para David Toma Vámonos 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 Muchas gracias Vámonos Muchas gracias Carmen Muchas gracias Carmen Estos 10 euros Nos abre la puerta A la esperanza Porque esto es el principio Nosotros tenemos que conseguir Que David Tenga para su medicación Tenga para sus terapias Su madre esté más tranquila Y su madre pueda cuidarlo a él Buscar trabajo Y seguir para adelante Que tiene una familia Juaní Se acabó el llorar ¿Está enterado? Te vamos a demostrar entre todos Que no estás sola Como cuando tu vecina te dice Vamos a dar una vuelta Pues igual Yo te voy a decir a ti Vamos a dar una vuelta Por toda Andalucía ¿Vale? ¿Qué tengo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Pues con Ana De un pueblo de Málaga Ana Cuéntame ¿Por qué has llamado? Yo te he llamado Para ayudar a esa persona Te parece estupendo Es una necesidad que tengo De ayudar ¿Y esa necesidad ¿Es de dónde te sale? ¿De las entrañas? Pues sí ¿Cómo te va a ti, Ana? Cuéntame Me va a regular ¿Por qué? Porque tengo Un pie mal ¿Qué te pasa? Tengo un pie Que me operé Hace dos, cinco años Me dio que no voy a operar Otra vez Ya va a operar Ahora para ir por ahí ¿Tienes un pie malito? Sí Del tobillo ¿Estás operada De un tobillo o qué? Sí Bueno, escúchame Te puedes contar las cosas Te puedes contar las cosas De dos maneras Que tiene un pie malito Que tiene un pie bueno, ¿no? Pero eso es una operación muy difícil Un tuyo no es una rodilla Ni mucho menos Ana Eso es Muy delicado Pero si te pones así Te tienes que poner pensando Que todo va a salir bien Hay unos profesionales estupendos En la medicina Pues Amo a ver Amo a ver no Oye, que ya ¿Cómo va a ser? Amo a ver Si te pusieras en mis manos Yo entendería que tú estuvieras Asustada Que tú vas a demorar también Ahora Claro, pues no Nosotros te tenemos que animar a ti ¿Y llamas para ayudar? Sí ¿Una persona baja de moral Llama para ayudar? Sí Sí Ay, que sonrisa más bonita Pero si tenía sonrisa Y como es tanta caña Se la ha guardado para ella Ana Ana, guapa No estás sola Estamos contigo, ¿vale? ¿Cuándo te operas? Pues no sé si en enero O en enero Me va a hacer la prueba de la noticia Vamos a pensar en el tobillo En enero o en febrero Pues nosotros vamos a pedir Por tu tobillo, ¿vale? Amo a ver Amo a vernos, chiquilla Ana Sí ¿Cómo puedes ayudar a Joani? Me le voy a ayudar Con 50 euros durante 5 meses ¡Toma ya! ¡Toma ya! Para tu hijo o para el que me ayuden Para tu hijo o para el que me ayuden Gracias, Ana Gracias, a ustedes también Suerte Gracias Gracias Doctor ¿Tú poniéndome la mano aquí ¿Sabes si tengo fiebre? Sí A ver A ver Es que es padre Uy Tengo fiebre, que sí ¡Tengo malita! ¿Qué tengo? ¡Ya! Una gripe Bendita fiebre, bendita fiebre Tiene un poquito de fiebre Tiene un poquito de fiebre No pasa nada Yo quiero que nos contagiemos todos De la fiebre, de la alegría Y de la solidaridad, ¿eh? No quiero que estemos tristes Hola, buenos días Buenos días Hola ¿Con quién hablo? Con Cristina Cristina ¿De dónde llamas? Llamo desde Jerez ¿De la frontera? Sí, Jerez de la frontera Donde ibas a estudiar ¿Donde ibas a estudiar? Bueno, lo de ir a estudiar De una manera de decirlo Iba a comerme las tortillas de papa Del bar de la facultad Eso, eso Bueno, cuéntame Cuéntame ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues soy ayudante de cocina Trabajo en un corte Y infantil Sí Pero solo estoy trabajando Dos horitas al día ¿Dos horas al día? Sí Porque nos han reducido costos Nos han reducido el área Madre mía Así que Un horita ¿Dos horas al día? Todos los días De lunes a viernes Bueno ¿Y llamas para ayudar Con tu situación? Pues sí Porque es que no hace mucha falta Bueno, pues te paso Con Juani Díselo tú Recuerdo, gracias Venga Juani Juani, hola Buena Buena Buenos días Sí, mira Que yo La verdad que no tengo mucho Para ayudarte Porque soy Soy joven Y no tengo mucho trabajo Pero Yo te quiero ayudar Con pagándote la medicación De tu hijo Durante un año ¡Venga ya! Muchas gracias Gracias Me gustaría ayudarte más Pero no puedo Así que Ya es mucho Ya es mucho De verdad Mucho Espero que durante un año Pues estés tranquila Y no tengas que pedir Para que te paren la medicina Porque era justo Gracias Gracias de corazón Gracias a ti Por ser como eres Por que ya tú seas así Cristina, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 29 años Ay, qué tranquila Me dejas Qué juventud Qué juventud más linda Para pagar nuestras pensiones Guapa Gracias Guapa tú, Toni Gracias a ti Por tu programa Este programa No sería nada Si tú no estuvieras Al otro lado Ayudando y compartiendo Lo que tienes Fíjate que no se nos olvide La han reducido La jornada Estoy trabajando Dos horas diarias Y va a ser Va a ser familia de Juani A partir de ahora Durante todo un año Yo me la quedo Para mí también ¿A que sí? Cristina ¿Qué? Con esa sonrisa tan bonita ¿Tendrás novio, no, tía? Sí, sí que tengo Un muchacho por ahí Yo tengo que aprender a reír así, ¿eh? Gracias, preciosa Gracias 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 No es el caso Es decir, tú tienes Esto es fundamental Me ha dicho que está soltero ¿Qué? No sé Levántate, levántate Me ha dicho He entrado por la puerta Y me ha dicho Soy mocito Ahora me explicarás Qué significa eso, ¿eh? Soy mocito Y me ha dicho Y le he dicho yo Yo también Y me ha dicho Pero eres mucho a ropa Poco pollo Entonces yo eso me lo tiene que explicar Eso no lo he entendido yo muy bien Bueno, ¿cómo te llamas? Matías González Matías Cuéntame, cuéntame Bueno, pues nada Hemos tenido la oportunidad De venir aquí A este magnífico programa Que está desarrollando Toda la mañana Aquí en Andalucía Y bueno, pues Durante el viaje Hemos hecho Una pequeña Recordación Repite, ¿de dónde venís? Venimos de Por Lopo, la Mamola Cuéntame algo bonito De vuestro pueblo De la costa oriental Granadina Bueno, pues un pueblo Muy pequeñito Muy entrañable Un clima estupendo Y que aunque bien Ha dicho esta mañana Que se huele muy bien Por esto No es por esto tanto Es por el buen gusto De las mujeres Y de los vecinos Del municipio Me han dicho que este año Ha habido muy buena temporada De pepino Sí, afortunadamente Vivimos mayoritariamente De la agricultura Y no nos podemos quejar La verdad que este año No nos podemos quejar ¿Habéis hecho una recolecta Entre todos? Sí, sí ¿Y queréis ayudar a David? Sí Hemos decidido De ayudar a David Porque estamos viendo Que es un caso muy necesitado Y hemos recaudado Hemos hecho una recaudación Hemos recaudado 600 euros Que vamos a donar A esta David 600 euros Ya estamos Ya estamos Ya estamos Guapo, guapo, guapo Guapo, guapo a todos Gracias Va a la baja mareo Te lo digo He dado una vuelta Y va a la baja mareo Loli Juani Claro, le he llamado Loli no contaba Juani Dime Dime, Toño Que escúchame Que no me llore más Que ya Vamos a dejar de llorar ya Que ya está bien Que ya está bien ¿Eh? Muchas gracias De verdad No, gracias Dale la gracia En mi nombre En mi hijo ¿Dónde está Manuel ahora Juani? El papá Mi marido Pues Se ha tenido que ir a Linares Porque a su hija La mayor La quería ni 25 años A mi Carmen Pues iban a hacer hoy Un contraste en el riñón Porque está La muchacha Un poco es delica Y ya Está siempre con infección Y todo bien Tiene dos piedras En el riñón Y iban a hacer un contraste hoy Y hoy tenía la vida partida Si hice con Carmen Quedase aquí Y yo le dije Que se fuera Que se fuera Que sea su hija Igual que esto Es igual que esto Y además Tengo que decir Que Carmen La hija mayor de Manuel Que tiene 25 años Me parece Ayuda muchísimo A sus hermanos Muchísimo Mucho Le lleva de comer En fin Es una niña ejemplar Que es de un matrimonio De una relación anterior Vamos De Pero que es igual Que sus hermanos Vamos Él quiere a sus hermanos O son sus hermanos Vamos también Más que a su vida Y tú la quieres Como una hija ¿No? También Igual Cuando la conocí Tenía doña Miguel Claro Juanita De disfrutar Con ella Más que con mi propio hijo Juanita Dime Tú no sacarías Esa cara a vender Por las ferias ¿No? Bueno No, bueno Antes está lo mejor Que ahora Hombre Si no Imagínate Tengo llamada Hola Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Asunción Asunción Escúchame Aquí ya estamos llorados ¿Eh? ¿Y yo? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame Estoy con la comida Y limpiando ¿Y qué estás haciendo Para comer? Un poquito de filio Con ¿Por qué bien me vendría miedo? Con lo mala que estoy Asunción Dime ¿No te has enterado Que me estoy muriendo? Pues este pacadín Ya lo estoy viendo conmigo ¿Qué le ha echado el puchero? El puchero Subabío Como todo Se da todo mundo ¿Pero qué habío le echas tú? Depende de qué habío Hay habío y habío Le echamos un poquito de ternera Un poquito de pollo Un poquito de pavo Y un poquito de jamón ¿Y apio? ¿Tú le pones apio? ¿Y puerro? No, no, no No le pongo apio ni puerro Le echo ganadería y patata No voy a poder seguir, Nico Yo estoy malita Tú lo sabes hoy, ¿no? Pobrecita Pobrecita Si ya dices pobrecita, pobrecita Y a mí no me da No me da No me fue una verdad Oye, no te doy pena Asunción Dime Cuéntame ¿Por qué has llamado? ¿Qué es lo que se hace? Mira, yo he llamado Porque la verdad es que El problema del Juan es muy importante Yo sé que su niño Tiene mucha necesidad Pero a mí me pasa también El problema de la niñez Y a mí también Entonces Yo estoy Afortunadamente trabajo Tengo dos hijos en paro Que no cobran ayuda Ni tienen nada Pero yo creo que la niña Debe seguir adelante Entonces Yo le voy a mandar El pendrive Y el bonobús Hasta que termine el curso Asunción Dime, hija Tú sabes que Hay temas que te afectan Más que otros Yo lo digo siempre Yo sé que lo de a mí Es muy importante Es muy importante A mí el tema de los estudios Cuando alguien me dice Que es buen estudiante Y que por el tema económico No puede seguir estudiando Es que es un tema Que me llega muchísimo Yo te agradezco mucho Que hagas ese esfuerzo Que tengas ahí a su bonobús Para ir Que si quieres estudiar Que lo aproveches No podemos quedarnos atrás En eso Anoche escuchaba yo A los chavales científicos Que se tienen que ir fuera ahora Pero si nosotros Pero si nosotros hemos invertido en eso ¿Por qué ahora se van a beneficiar Otros países? Si nosotros hemos apostado Por eso Así estoy yo Que mis hijos están Harto de estudiar Y que no tienen trabajo Y por qué Si esa inversión Ha sido nuestra Si nosotros Hemos gastado nuestros impuestos En que estos niños Se formen aquí Si tenemos una generación Estupenda de gente formada ¿Por qué se tienen que ir fuera? Tenemos que conseguir Que esto crezca Si no es que Estamos viendo Unos momentos muy malos Y aquí nadie quiere La solución Y que es lo que es Bueno pues Vamos a intentarlo Asunción Guapa Venga Oye ¿Cómo me pongo en contacto con Pues yo te Nosotros te vamos a dar A ella le vamos a dar Tu teléfono Y te llamará Juani directamente Vale Juani si me llama Si no me coge en casa Es que como trabajo Por la mañana Mañana no me llame En todo el día Mañana siempre está Hasta a partir de las nueve De la noche ¿Vale? ¿Cuándo te llama? Mañana por ejemplo A partir de las nueve de la noche Pero tú no te preocupes Que Juani ya nosotros Nos organizamos Muchas veces Lo que hacemos es Hacemos las primeras llamadas Para que tengan Porque hay gente que no tiene Ni teléfono móvil Entonces lo que hacemos Es las primeras llamadas Para que se compre un teléfono De eso de tarjeta Y empiece a llamar ¿No? Eso ya lo organizamos Nosotros Cristina Y toda la gente Y de Cire y todo Bueno Asunción Muchas gracias Venga Hasta luego Muchas gracias Que tengo Que tengo Que tengo Hola Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Hola 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 ¿Con quién hablo? Soy Lola Lola ¿De dónde llamas? De Úbeda Hola Lola Cuéntame Buena ¿Qué haces? Pues ahora mismo Viéndote a ti Haces muy bien Poco ¿Y en la vida? Pues ahora Por desgracia Yo no trabajo Pero a mi marido No le falta Gracias a Dios Eso sí Muy bien ¿Tenéis hijos? Sí, tengo dos Tengo una nena y un nene De once y ocho años Y yo ¿Y tu marido en tu trabajo? El chico si quieres Te lo regalo Toñi ¿El de ocho años ¿Me lo regalas? Te lo regalo Pues yo te lo cojo ¿Me estás pidiendo? Pues yo te lo mando Empaquetado y toco el lazo Que es malo Malo Pero malo para reventar ¿No? Hombre No tiene el trastorno De David Pero es muy nervioso Y es Es súper difícil Que con los estudios Madre mía Es un ataque Pero bueno Pero es muy gracioso Y me río mucho con él Y a ver Tú tienes lo suyo Claro Lo bueno y lo malo Bueno Lola Tú has llamado como madre Te estoy escuchando Y has llamado como madre Para ayudar a otra madre Que se llama Juani Habla con ella Y dile cómo puedes ayudarla Por favor Muy bien Juani Dime Lola Que sé que estás agotada Que yo Lo mío es muy poquillo Pero también muchas veces Me levanto con ganas De yo no sé lo que le voy a hacer Al nervio este Pero que Pero que bueno Que ánimo Que te vengas arriba Que no te preocupes Que yo hombre No te puedo ayudar mucho Pero bueno Todo lo que pueda Y si algún mes puedo Un poquillo más No te preocupes Que te echaré una manilla más Pero yo ahora mismo Te voy a dar 50 euros Todos los meses Durante un año Toma ya 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 Claro Para lo que necesite Para el agua Y todo eso Lola muchas gracias Gracias a vosotros Oye que te como la palabra Que te van a dar mi dirección Si te ha te dejado en el verano Un mescillo Y verás que pronto me lo devuelves Me lo manda un mes Para que se me quiten Las ganas de ser madre Porque nada más Que con lo que come Ya vas a pañar Gracias Lola Un beso muy grande A la vosotros 951039114 951039118 Vamos a llenar esa casa Esa casa Donde vive Juan Y su familia Vamos a llenar Esa casa de esperanza Llamarnos por favor Necesitamos terapia Para un niño Que se llama David Que tiene 7 años Y que su madre Quiere lo mejor para él Como todas las madres Necesitamos terapia Como el comer Para que él pueda Controlar su conducta Para que pueda Coger el ritmo Para que tenga oportunidades En la vida Y si queréis ayudar De otra manera También estamos aquí Llamar durante la pulga Y enseguida volvemos Las 12.41 minutos de la mañana En directo desde Málaga Con un público maravilloso Con unos expertos generosísimos Con vosotros al otro lado ¿Qué más nos puede faltar? Esta noche es una noche muy especial En Canal Sur Hace 12 años Que falleció Uno de los iconos culturales De nuestra tierra Carlos Cano Carlos Cano Demasiado joven se fue Dejándonos un recuerdo Imborrable Esta noche El maestro Jesús Quintero Ha preparado un especial Aniversario Por la desaparición De Carlos Cano Vamos a escuchar Testimonios de personas Que nunca han aparecido antes Hablándonos de su figura Como su propio hijo Vamos a recordar Su trayectoria Vamos a recordar Sus entrevistas Vamos a tener muy presente La memoria De un gran artista andaluz Porque solo desaparecen Las personas Cuando no se les recuerda Esta noche especial Con Jesús Quintero Sobre Carlos Cano Bueno Durante la publicidad No hemos podido hablar De otra cosa Que de la mujer Que nos está esperando En la pantalla Ella se llama Juani Es artista Canta flamenco Hombre Digo A ver si se ríen Porque no ha habido manera Lo que mejor le da Son las bulerías Date una patadita Juani Bueno Es una madre maravillosa Y está aquí Sobre todo por sus hijos A mi me ha gustado Saber cual es la situación Real de su casa Para que veáis La importancia Que tiene que una madre Tenga sus prioridades Ella tiene tres hijos De 17, 15 y 7 años En su casa Hace mucho tiempo Que no entra un euro Sobre todas las cosas Porque deben Como dicen muchas veces Deben Por todos sitios Han invertido Son Han sido feriantes Han tenido negocios Bares Y al final Pues Tienen una carta Porque le van a cortar la luz Ella nos ha contado Como su hija mayor Va a estudiar Y que Tiene que pedir muchas veces Para conseguir el dinero Del bonobús Que está estudiando Con fotocopias Pero que tiene unos hijos Maravillosos Y pese a que Pide para comer A Caritas Y a los comedores sociales Nos llama Porque su niño pequeño David Con 7 años Tiene Bueno Un retraso madurativo Se puede decir Un trastorno en la conducta Que hace que sea un niño Ahora mismo Ahora mismo Con 7 años Difícil Para su madre Su madre Está agotada Porque ya No atiende No es fácil Ya a un niño De 7 años Por la fuerza Nunca ha sido fácil Pero Hacerle comprender Que tiene que Bañarse Que comer Que ir al colegio Que eso para ella Es un mundo Y por eso Necesita terapias Y tiene un informe De un neurólogo Que dice que esas terapias Son muy importantes ¿Verdad? Víctor Son muy importantes Son importantísimas Casi tanto Como el tratamiento Con fármacos ¿Sabes? Todo sirve Aquí el tema Es ponerlo en la mejor De las situaciones posibles Y irle dando tiempo Que con el paso del tiempo Estas cosas Normalmente se mejoran Como la señora Que ha llamado antes Su caso El caso de su hijo Ha mejorado Y yo estoy seguro Que hasta los 18 años Fue una locura en su casa Y que han estado ahí Constantes con las terapias Y el niño con 18 años Cogió los libros Se ha puesto a estudiar Que lo de estudiar Es un ejemplo No todo el mundo Tiene que estudiar Pero que sea un hombre De provecho Que trabaje Que se pueda valer Por sí mismo Que sea autónomo Si yo siempre digo Que si todos Fuésemos ingenieros ¿Cómo arreglábamos Por ejemplo Los grifos? Uno tiene que buscar El trabajo Que le haga feliz Pero tiene que tener Capacidad para trabajar Y para ser independiente Y vosotros estáis respondiendo Y por eso puedo decir A esta hora de la mañana Cuando son las 12 y 44 Tengo ¡Llamada! Muy bien, vámonos Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Manuela Manuela, ¿de dónde llamas? De Villacarrillo De Villacarrillo Manuela, ¿qué estabas haciendo? Pues estaba aquí con mi padre Que es mi padre El que quiere donar el dinero Pero como no sabe Una persona mayor Entonces por eso dice Que me ponga yo ¿Tu padre qué edad tiene, Manuela? ¿El qué? ¿Tu padre qué edad tiene? 75 años ¿Y te ha dicho Llama, llama, llama ¿o qué? Sí, llama, llama, llama Viva varios días Sí ¿Y no se puede poner por teléfono? ¿Él no puede hablar? Sí, un momentito Ya se pone Venga, pásamelo Diga Hola 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 Caballero Soy Toñi Diga Dime ¿Cómo te llamas? Te voy a donar 200 euros a esta muchacha ¡200 euros! ¡Ole! ¡Fernando! Diga Fernando Diga ¿Qué es lo que te ha ¿Qué es lo que has sentido tú por dentro, Pajamar? ¿Por qué has querido ayudar a Juani? Porque me da asma Fernando 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 ¿Te cuida bien tu hija? Pues claro Tengo una maceta y otro Pues yo me alegro Un beso muy grande, guapo Muy bien, gracias Adiós, precioso Muchas gracias Ana Belén Que hoy Tengo a las dos abogadas Que las tengo muy calladas Porque no hemos hecho todavía El tema de la denuncia Ni el consultorio Tenemos un consultorio Bueno, Ana Belén lleva a llorar Bueno, y tú también Porque Pero calladas estamos Pero llorando llevamos Yo lloro antes de venir Llorando llevamos Ana Belén es madre Ana Belén es madre Y todo el tema de los niños Le pongo más Le pongo fatal Porque además Todo el mundo conoce Un caso cercano O ha tenido un Y entonces empiezas a recordar Además de ver la tragedia que vive La familia que entra Empiezas a recordar Otras que hemos visto aquí Otras que tienes cercanas Y entonces al final Terminas llorando Aunque intentes no hacerlo Pero terminas llorando Sobre todo Juani Que vamos A mi Juani Me ha llegado al alma Completamente A mi y yo me he sentido Con tu caso Vamos Tremendamente Cómplice contigo Y de eso Solo te quiero decir Que lo estás haciendo muy bien Juani Y que adelante Porque a partir de hoy Las cosas van a cambiar Ya veremos Ya veremos Ya vemos Ya vemos ¿Qué tengo? ¡Bien! Hola, buenos días Buenos días Buenos días Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Con Carmen Carmen ¿De dónde llamas? Desde Málaga Cuéntame Carmen ¿Casada? ¿Con niños? ¿Trabajando? Pues casada Con dos hijos Pero todavía estoy jubilada ¿A qué te has dedicado? Pues he sido toda mi vida Carnicera ¿Has tenido un puesto Una carnicería o qué? He tenido una carnicería ¿En el centro de Málaga? En un barrio Muy bien ¿Y cuánto tiempo llevas A jubilada, Carmen? Pues yo le doy Unos cinco años Pero es jubilada ¿Y echas de menos Echas de menos La carnicería o no? Pues sí Sueño muchas veces con ellos ¿Qué sueñas? ¿Con los filetes de cerdo? Con los cerdos de cerdo ¿A ti no hay A ti no hay Un cuchillo que se te resista ¿No, Carmen? Uy, que va Ni un hacha Hombre, tendrás unos brazos fuertes ¿Eh? Así los tengo Moridos Ya ¿Y las piernas también? Porque muchas horas de pie ¿No, Carmen? Y las piernas también ¿Cómo puedes ayudar? Y ahora lo que hago Es ver a ti Por la sentada Todos los días En el sufrir Pues hace muy bien Que la que tenga que estar de pie Y salte sea yo Unas veces llorando Otras veces riendo Y así Alguien me dice que se ríe Por Dios De verdad Porque se me va a quedar ¿Verdad, Carmen? ¿Eh? Una vez llorando Otras veces riendo Esta mañana salgo del hotel Y me dice la muchacha De la recepción Hay que ver que es hartada Y yo ahora me voy contigo Y digo Se me va a quedar De tanto repetirlo Pero nos reímos también ¿No, Carmen? Hombre, ya ves Cordobés no cuando da El salto de la rana Eso se lo voy a dedicar Al Cordobés Al Cordobés no Pues yo te lo dedico a ti Porque es que más bien Que lo haces Y no lo puede hacer Eso mismo Y eso que tiene los pies malos Hombre ¿Hasta qué he conseguido Que me dejaran salir así? La que me gustaría Que fuera mi nueva Pero eso es porque No me conoces bien, Carmen Pero tú no dices Que estás soltera Que yo tengo un soltero también ¿Ah? Sí, soltero y entero, Carmen Bueno, guapa Cuéntame Tú has llamado por Juani Que quieres ayudarla Yo voy a llamar por ese niño Porque es no ilícito Que un pequeño Pase necesidad De médico Y de cosas Siendo tan joven Porque si yo soy mala Es porque yo soy mayor Y yo he gastado mi muerto Pero ese niño no Y me ha dado un cimiento ¡Bien! ¡Cantame! ¿Cómo puedes ayudar? Pero voy a ayudar con 300 euros ¡Todo ya! 300 euros Muy bien, muchas gracias Guapa ¿Qué tengo? ¡Bien! Hola, buenos días ¿Qué me dice Mercedes? Dice Mercedes Esta llamada te va a encantar Hola, buenos días Hola ¿Es conmigo? Pues empezamos bien, Mercedes Ah, contigo ¿Es conmigo? ¿Contigo, dice? Sí, contigo Es que entendí un minuto Digo, me va a dejar ¿Con quién me va a dejar? No, no, no Es contigo ¿Es contigo? ¿Cómo te llamas? José Manuel Es que estoy viendo Pero no te estoy escuchando José Manuel Yo grito Yo grito No te preocupes ¿De dónde llamas? Llamo de un pueblo de Granada ¿De cuál? No me gustaría decir No Vale, no te preocupes José Manuel De hecho No es la primera vez que ya he llamado No he entrado en directo Pero vaya Que ya he llamado En otras ocasiones ¿Y con qué has ayudado antes? Antes ayudé Bueno Realmente he ayudado Que se vayan He ayudado Fue a una señora de Málaga Rosario Que pedía para sus nietos Unas camas y eso Y de tener un dormitorio De mi hijo Porque cuando me divorcié Y después me desahocé Desde el piso Pues lo tenía aquí Y estaba nuevo Sinceramente Y se lo ofrecí A esta señora ¿Y qué sentiste Cuando se lo diste? Sentí mucha alegría Porque En los años que tengo Pues Siempre he procurado Estoy un poco emocionado Perdóname No te preocupes Juan Manuel Siempre he procurado Ayudar a todo el mundo Nunca he tenido nada de mí Y Bueno Y Y ahora pues me ha conmovido El hecho de esa señora Económicamente Como lo ha dicho De tus compañeros No puedo Pero he visto que Se ha Escuchado que su hija Pues tiene que estar A casa de una vecina A por Información de internet Con un pendrive Y tal Y bueno Yo hace poco Porque aunque llevo Un patro de años Parado también Hace poco Vendiendo unas cosillas Me gusta mucho De informática Y tal Pues Tengo un portapié Antiguo Pero en fin Tenemos un netbook De estos pequeños Que se llevan ahora Creo que es netbook Como se llama Y yo Las quería hacer Un par de semanas Y bueno Porque me gustaría Ofrecérselo a su hija Y si algún vecino Solidario Como sé que Vemos Como somos todos Los netbuses Pues Le pudiera Prestar un tiempo Lo que es su Clave Del rute Inalámbrico Es decir Hay familia Por ejemplo Aquí mismo En mi pueblo Se está haciendo Enlizando uno a otro Y tú sabes Porque mientras pudiera Estar familia Tener internet Pues que se lo cediera Un poquito Pero yo por lo menos Le voy a ofrecer Este netbook Que bueno Tú le vas a ofrecer Un ordenador portátil ¿No? Exactamente Para que no tenga Para que no tenga Una idea De estar abajo De tendrá ahí Para que no tenga Necesidad De ir a casa Sí Porque yo sé Lo que son Los pendráis Que pueden extraviar Y bueno Y además Le digo Que es de los timillos En sí Con un disco duro Grande Porque no tiene problema José Manuel Muchas gracias Gracias a vosotros Por el programa Que hacéis Y como he dicho Como compañero Me he apto Yo las todas Contigo José Manuel Dígame ¿Te ríes alguna vez? Sí Pero Yo Yo lloro más Porque veo Tantas necesidades Como tenemos Y tanto Como estamos pasando Todo el mundo Sí De siempre lo sigo Yo no puedo ver Nada Nada malo Por esta vida Pues ahora Toca que todos Seamos fuertes Y que nos ayudemos Eso es lo que toca ahora Y si lloramos Yo aquí Digo Bueno Vamos a llorar Pero lloramos de emoción ¿No? Yo espero Que yo Sí La verdad que sí Si Andalucía Es una tierra muy alegre Siempre hemos Hemos combatido Hasta el hambre Lo hemos combatido Aprendiendo a cantar El flamenco sale Como un quejido De la gente del campo Es verdad Me da un segundillo Y te comento Mira yo estaba trabajando En el norte En Burgos Concretamente Y de hecho Donde estaba trabajando Decían Bueno Tiene que venir a Andaluz Para la verdad Y ponernos Como tenemos que hacer Las personas José Manuel Gracias de verdad Por ayudar A vosotros Gracias de corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esther gracias Mira yo Verdaderamente Mi papel aquí Tiene que ser algo Que funcione En relación A la psicología No es lo que pasa Ella Ella Yo como digo Es que es la Talismán Pues ya la pobre Se olvida que es psicóloga Vengo a dar suerte Entonces bueno Me gustaría poder decirle A Juani Que verdaderamente Para poder ayudar En este caso A David Necesita ella estar bien Si no Todo lo que se le diga No lo va a poder acoger Porque su ánimo Tampoco lo va a permitir Pero yo le daría Algunas pautas Para que en este caso A partir de ahora David Con ese tratamiento Farmacológico Que además le van a ayudar Durante un año Pueda tener un sentido El que él esté Un poquito más tranquilo Y podamos entender Que él pueda mejorar Con esas pautas Y algunas En este caso Juani Es que tu hijo Necesita que se le refuerce Los mínimas cosas O los mínimos esfuerzos Que él haga Tu hijo El problema que tiene También lo tiene En el colegio Seguro que a lo mejor Pues no juega Con los compañeros Como debería de jugar Con la edad que tiene El profesor O la profesora En este caso Estará también Como muy agobiado Por ese tipo de comportamiento Entonces necesita Que los pequeños esfuerzos Que haga Se han reforzado Al igual Que las órdenes Que se le den Que sean cortas Y hasta que no la termine No empezamos con otra Que muchas veces Por la prisa que tenemos Pues le damos Un montón de órdenes Te voy a dar una orden corta Cállate En verbo muy conciso Mirad Que tengo ¡Ya va! ¡Ya va! Hola, buenos días Va a ser muchas gracias Porque se están comiendo Los roscos Y están dejando el hueco Por dentro O sea, están colocando Como los roscos son grandes Están haciendo Como castillos Pero hueco por dentro Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Claro Os estoy viendo a todos Con la azúcar por la boca Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Manuel Manuel, ¿de dónde llamas? Llamo de Málaga Manuel, te puedo preguntar ¿Qué edad tienes? 81 años Estás estupendamente, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe No me encuentro muy mal ¿Has pasado la ITV este año? ¿Eh? ¿Has pasado la ITV este año? Sí, sí Todavía conduzco mi coche ¡Qué gracia! Manuel, ¿a qué te has dedicado? ¿Cómo te has ganado la vida? Bueno, pues Me he ganado la vida Emigrando de Andalucía Porque yo soy de la provincia de Granada Emigré y caí en el norte Y ahí he estado 40 años Ahora estoy en Málaga Porque a mi señora La operaron en Del Coro Y me vine aquí Porque es un sitio más cálido Y ella vivía bastante mejor Ella falleció ya hace dos años Y ahora, pues, estoy aquí solito ¿Y habéis tenido hijos, Manuel? Sí Hemos tenido cinco hijos Unos Ahora el día 30 de este mes Me hace 16 años que murió ¿De qué, Manuel? ¿Cómo? Pues de un tumor que le vino En su cuerpo Que no se sabe todavía De qué tumor se trataba Le tuvieron que dar el quimio directamente Pero bueno, eso ya ha pasado Y hay que seguir adelante Tengo cuatro hijos Tengo ocho nietos Y tres de nietos ¿Y están todos en el norte, Manuel? Sí Bueno Una no Una está aquí En Marbella Porque su marido Es guardia civil de tráfico Y está aquí Pidió aquí traslado Porque estábamos aquí nosotros Y se vino a vivir aquí Y en vez en cuando Por venir aquí a casa Y estás cuidado por ella, ¿no? Sí Pero vamos, a ti te leo yo con la voz Veo que tampoco necesitas Que te cuiden mucho, ¿no? No, gracias a Dios De momento no Yo mira O mire usted Me duele por la expresión mía No me hables de usted Que me haces mayor Sí, pero es que yo tengo esa costumbre Tengo esa costumbre Y no puedo decir otra cosa Muy bien, Manuel Manuel, ¿a qué te...? ¿Te puedo preguntar Por qué has llamado? ¿Cómo? Porque has llamado Pues he llamado Para ayudar a la señora Ya que... Bueno, llevo ya varios días llamando Pero que no entraba No entraba Hemos tenido suerte hoy Hoy hemos tenido suerte nosotros Sí Hoy he tenido suerte Y llamo para... Para darle 500 euros ¡Hala! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Manuel! ¡Manuel! Sí, dígame ¿Qué le digo a Juan Y en qué quieres que lo... Que lo utilice? ¿Para qué quieres que...? En lo que le hace falta Vale Si le hace falta Para una cosa Para esa Si le hace falta Para otra Para otra ¿Eh? Gracias Siento que tu mujer haya fallecido Manuel Muchas gracias Toño Un beso muy grande Sí Antes Tengo un señor muy guapo Allí con una mascotilla Con una gorrilla Esa gorrilla se la ponía a mi abuelo ¡Qué guapo está, hijo! ¿Está contento? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¡Ya va! Hola, buenos días Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablo? Con Ana ¿De dónde llamas, Ana? De Melilla Ana, ¿qué tal? ¿Qué tiempo hace Melilla hoy? Muy bien Mucho solecito Sí, ¿verdad? Ha vuelto ahora como el calor ¿No? Sí, sí, sí ¿A qué te dedicas, Ana? Eh, pues yo trabajo en ayuda a domicilio ¿Con personas mayores? Sí ¿Y ves Canal Sur? Sí Cuéntame algo más, ¿no? ¿Tienes niños? Pues sí Tengo dos niños Uno con nueve años Y otro con siete ¿Tú quieres hablar con Juani directamente? Eh, sí Padre de instituto Olé Y aparte con cien euros durante seis meses ¡Olé! 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 Juani ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Ya puedes un niño estudiar Ya puedes un niño estudiar Se le tiene que venir por ahí a las tantas de la noche Ay, Dios mío Oye Muchas gracias Muchas gracias Gracias Hemos conseguido que en tu casa entre la medicación para tu niño Terapias Logopeda Que tu niña tenga el Bonobus para todo el año para estudiar Un ordenador Eh, un pen La conexión con internet para que ella pueda estudiar Fíjate como los andaluces saben lo que es importante No podemos dejar que los niños que quieran estudiar Estudien, ¿eh? Y estábamos aquí por David Y David también va a tener sus terapias Porque han entrado muchas llamadas Muchas llamadas de gente Que quieren que David avance Y que tengan las mismas oportunidades que todos los niños de su edad Guapa Cuando te demos esa lista vas a tener que empapelar la casa Yo me empapelo Necesitamos unos pocos agujeros Oye Dime ¿Sabes de qué te han salido esas canas? De tanto pensar Digo yo que será Pues ahora piensa menos y disfruta de estas navidades Que tienes una familia muy linda ¿Vale? Muy linda Y dile a Manuel cuando llegue Que todo está bien Sí, pero está pasando algo más Y que el ratillo más lo que has pasado ha merecido la pena ¿Vale? Vale Juani Este aplauso es para ti Impresionante Ay, madre mía Impresionante Hablamos el otro día de los titulares Es que los televidentes del mundo podrían abrir con esta noticia En Andalucía En Andalucía por cada persona que llama pidiendo ayuda Hay 100 ofreciéndole ayuda Hay 100 personas que se ofrecen por cada persona que pide ayuda Y eso es una maravilla Y de esas 100 Qué cantidad de buenas personas hay Qué cantidad más grande Y la cosa es que de esas 100, 80 también la necesitan Sí, señora Y lo demuestran aquí O sea que Teniendo necesidad Aún así saben dar O sea que dan una muestra de generosidad Que es impresionante En este programa hay dos cosas sagradas ¿Lo sabes? Vamos, lo sabes Te lo has inventado tú Lo sabes que son los niños y los abuelos Y cuando hay una conjunción que un abuelo llama para pedir ayuda para un niño Ahí nos ponemos todos firmes Una bisabuela Bisabuela De Villanueva del Trabuco en Málaga Nos llamó Porque estaba angustiadísima por su bisnieta Tenía desde pequeñita Una enfermedad que se conoce como la caries del biberón Y la niña había perdido todos los dientes Y quería que le ayudáramos Porque era una cuestión de salud Alimentarse bien es muy bueno Y la boca Lo decíamos ayer La boca es to Pues por eso llamó a esta abuela Vamos a recordarla Mi niña empezó a 100 Porque al año, al año y medio Dejó de tomar ya leche Y claro, una niña tan pequeña necesitaba tomar algo de leche Empecé a darle zumo Que llevaba leche A raíz de ahí se le fueron picando una Fueron para la otra Hasta que se le ha quedado toda la boca completamente picada Ella ahora mismo, su alimentación, ¿cuál es? Pues ella, potitos, yogur Cosas pasadas Ella ve a su amigo, a su hermana pequeña también Que tiene los dientes Y ella dice Ya mismo se me van a caer a mí los míos Y me van a salir los nuevos Pero ella no comprende todavía Que de aquí a que se le caigan eso Y le salgan los nuevos Falta todavía bastante ¿Cuál es la solución de tu niña? Sacarle todo lo que tiene mal Para los que le vayan saliendo después Que no se le vuelvan a picar Y ya cuando vaya pasando el tiempo Se le pongan las encías duras Si se le puede poner algunas muelecitas De estas de prótesis o algo ¿En vuestra situación ahora cuál es? Pues la situación, la verdad, que mala Porque mi marido está echando unos días de aceituna Acaba ya esta semana Yo estoy parada Debo ya dos meses de hipoteca La mitad de los días no tengo para comprarle a mi niña Los potitos, los humos Las cosas necesarias para ella Háblame de tu nieta, Puri ¿Qué quieres que te diga? Pues cómo es ¿Qué quieres que te diga? Que cuando ve los niños que tengo más nietos Que se vienen todos los días allí a mi casa Y los ve comer un perro Los ve comer cualquier cosa Y ella no puede, eso es, morirse Te llamo porque estamos aquí Un grupo de compañeras trabajando Y estamos viendo este caso de Yané En la tele de recesión Y nos hemos puesto en contacto con nuestro jefe Que es don Alberto Amado Y está dispuesto a colaborar con el tratamiento de esta niña ¿En colaborar con el tratamiento qué significa? En acelerar la boca a esta niña Pues eso que vivimos aquí Eso que vivimos aquí Al final tiene respuesta Hacemos un seguimiento Yo he tenido el privilegio De conocer a esa madre Porque vino un día aquí a conocernos Desde Villanueva del Trabuco Y nos dijo que la niña está preciosa ¿Queréis ver lo que ha pasado? ¡Sí! Pues vamos a verlo Hoy es un día muy importante para la pequeña Yané Acude a la clínica dental Para que le coloquen las piezas que necesita Para llevar una vida normal Hoy a Yané finalizamos totalmente su tratamiento Le colocamos ya su protesta irremovible Porque al ser una niña Y hasta que no desarrolle No podemos colocarle algo definitivo Y revisar que todo el trabajo realizado a día de hoy Está bien, que no tiene molestias Y nada, despedirnos de allá con mucho gusto La pequeña sufría lo que se conoce como la enfermedad del chupete Cuando llegó tenía una grave infección Pues a Yané se le han hecho varias pulpotomías Se le han hecho varias extracciones En piezas que tenía que ya no podíamos salvar Y se le ha colocado una prótesis Que era lo principal para que ella pudiera comer Y ella pudiera realizar una vida normal La pequeña se ha portado como una campeona Tengo que decir que la niña se ha portado de maravilla Porque es que no ha necesitado prácticamente casi ni anestesia La familia está encantada con el resultado Mucha alegría, mucha emoción, mucha alegría Y ya está, muy agradecido Ahora la pequeña Yanet podrá seguir su vida Con una sonrisa y el apoyo de todos Bueno Hasta yo Que me duele un poco la muela Oye No sé yo si tendría que ir Que Carlos me mirara un poquito Sí ¿Habéis visto el dentista? ¿Está Luis realizando? Luis, sí Luis, búscame el plan del dentista Por favor, vamos a enseñarlo Por favor, vamos a ver el dentista antes de ver nada Por favor ¿En serio? Mira, oigan Esto se me está Luis Está Luis Luis lo va a encontrar antes que Luis Tengo aquí una muela que la tengo Mira, ¿verdad? Te lo digo, la tengo Que me la tengo que mirar Pobrecito Tiene que ir Mira el dentista como es Por favor, Carlos se llama Lo digo porque yo creo que vamos a ir Todo el mundo a manzar Vamos a arreglar Lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo estamos buscando Bueno, están todas en el control Mira, locas, locas Buscando Está Luis, sí, está Raquel Está Ana Romero Mira, el dentista Mira cómo es el dentista Míralo Bueno, bueno, bueno Carlos Delegado Que tampoco es para tanto Os voy a decir una cosa Aquí nos vamos a poner mal a todo el mundo de la boca Y vamos a ir a la clínica Bueno Nuestra compañera Amanda se encuentra en este momento en Villanueva del Trabuco Con esa madre Con Carlos Con esa madre que yo creo que está muy contenta Y eso lo hemos conseguido entre todos Porque le ha llegado mucho más ayuda Porque cuando uno llama a un programa de televisión para arreglar la dentadura a la niña Es porque hay otras carencias ¿Eh? Novia va a comer Y entonces vosotros lo visteis Y ha llegado mucha ayuda a esa casa Amanda, buenos días Buenos días, Toñi Pues aquí estoy en Villanueva del Trabuco En casa de Yanet Que es otra persona Vamos, es otra persona Y la niña porque no la podéis ver Pero la niña ha engordado casi 6 kilos Desde que tiene esta boca Porque claro Ya puede comer Todo lo que la madre le ponga por delante Y bueno Nos va a contar Pues como ha sido esta experiencia De bueno De la gente que la ha ayudado Y de como se han comportado con ella Y muy buenos días Aquí está conmigo Yanet Cuéntanos Buenos días, Toñi Yanet Tú ibas sufriendo al dentista ¿Que sí? Yo sí Bueno Cuéntame Cuéntame desde que saliste en el programa ¿Cómo te ha llegado la ayuda? ¿Qué ayuda te ha llegado? ¿Cómo te ha cambiado la vida en el fondo? Pues me ha cambiado bastante Porque al ver a la niña Que puede comer de todo Que ya no tiene que tomar antibióticos Ya no me dice me duele Se relaciona más con sus amigos Ya es diferente Es que ha cambiado mucho Yanet Disculpame Soy Víctor Campos Sí Mira Básicamente le ha cambiado la vida de la niña Digo yo Porque Básicamente Eso de engordar 8 kilos O 6 kilos Es importante No, no Es cierto La dentadura es fundamental Para una buena nutrición Y para todo lo que viene después Para coger fuerza contra las infecciones O sea Yo creo que La decisión es la mejor Es la mejor Es absolutamente Esto no es estético Ahí va yo Y también Yanet Y también para su comportamiento Yo me imagino que ella estaría antes mucho más triste Estaría más desmotivada para hacer las cosas ¿No? Dolores Le dolía todos los dientes No tenía ganas de jugar Ahora no para Por así decirlo Estaba para arriba Para abajo Que es que ha cambiado mucho la niña También lleva razón Perdón Toño Para la autoestima de los niños Los niños tienen autoestima Igual que los adultos O más incluso Y se comparan mucho Entonces esto seguramente para ella Psicológicamente ha sido un salto de calidad Dejémonos De que esto es estético Esto es fundamental ¿Ya se ha comido un buen bocadillo? De salchichón del más duro que había en la casa Pero Yanet se lavará los dientes tres veces al día, ¿no? Si hay un día que otro que por la mañana para el colegio, no ¿O tú quieres ir al dentista que le vuelva a revisar la boca? No, no No, está muy lejos ¿Qué le dices, Yanet? ¿Qué le dices cuando no quiere lavarse los dientes? Los niños no quieren lavarse los dientes nunca Ni los niños ni los adultos Dime, dime Yo es que como soy como soy Pues yo le regaño Yo no le digo otra cosa nada más que le regaño Se los tiene que lavar Que ya ha pasado mucho con la boca Que ahora que los tiene bien Que se los tiene que cuidar Oye, una cosa Ella tan chica, era disciplinada ¿Se ha quejado? Es que he escuchado en el vídeo Que apenas le han tenido que poner ni anestesia Tan chica, ¿no? El primer día que lleguemos Todo lo que tenía malo de la parte de arriba Se lo quitaron La niña se portó Ella no lloró Nada, nada Es que la niña fue increíble ¡Mira la boca! ¡Que la estamos viendo! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué boca más preciosa tiene! ¡Mira cómo la está enseñando! ¡Qué linda, por favor! ¡Ay, dámela! No Bueno, cuéntame El primer día que fue al dentista ¿Qué? Cuéntanos Pues nada, muy bien Le sacaron sus primeros dientes Todos muy agradables Todos, todos Vaya, porque es que allí había muchos Pero todos No había ninguno que fuera más serio Todos Y nada, muy bien Me trataron muy bien Muy bien Todo fue muy bien Ahora le tienen que crecer Claro, es que es muy chica Le han puesto como si fuese una prótesis Ahora lo que tiene que hacer es crecerle lo suyo cuando le crezcan ¿No? Cuando tengan la edad ¿No? Claro Sí Y Jané Le han puesto el aparatito Esa es para que le guarde el espacio de las muelas Para que luego le vuelvan a salir en su sitio Jané ¿Qué es lo que nos recordarías a todos Para que esto no vuelva a pasar en las bocas de otros niños? Es decir, ¿qué es lo que no hay que hacer? Porque antiguamente se pensaba que todo eso era lo adecuado Que si mojar el chupete en azúcar y metérselo en la boca ¿Qué cosillas son las que tú crees que no hay que hacer Para que estas cosas no vuelvan a pasar? Pues no darle zumo con el bibi Y sobre todo menos por la noche Porque es que ella es que estaba toda hora con el bibi enchufado Claro, un zumito de vez en cuando no pasa nada Pero que la niña en vez de agua beba zumo, ¿no? A lo mejor hay que lavarle esos dientes, ¿no? Enjuagarle de esa boca, aunque sean pequeñitos Hay que tener ese hábito de poder lavarle la boquita a la niña ¿No te han comentado eso en la consulta del dentista? Sí, pero es que ella también es propensa a la caries Le sale volar Y yo ya he optado por no darle valla Que ella no toma nada de eso No puede tomar zumo y menos con biberón Yanet, te han llamado... La clínica Vitalden de Rota en Cádiz Le ha regalado todo el arreglo de la boca de la niña Manuel de Pliego de Córdoba Te hizo una compra de alimentos para tu casa Sí Que eso se agradece muchísimo Carmen de Cortes y Graena de Granada Y Araceli de Cullarvega de Granada Te han regalado zumos y potitos para Yanet Bueno, en fin, que la gente se ha volcado con vosotros Así que a todas esas personas... Sí, se han volcado muy bien Muchísimas gracias Y me alegro, me alegro, me alegro Muchísimas gracias, sí Me alegro Un besito Y un besito a Yanet Y yo Un besito Muchas gracias Nos vamos a... Ayuda No hacemos el consultorio entonces, ¿no? Ayuda Vale Espérate, lo tengo que encontrar Hoy Espérate Por favor, que alguien hable Que tengo que encontrar los papeles Bueno, porque hoy no hay consultorio de abogado, ¿eh? No pasa nada Hoy no hay consultorio de abogado, pero no pasa nada Aquí hablo como un ciudadano En el caso, por ejemplo, anterior, ¿no? Lo que hay que decir es que lo importante es que es la masticación Masticar bien para que esos alimentos también se dijeran bien en el estómago Y no... Y te crees tú que la boca está muy lejos del estómago Pero es que está todo muy relacionado, ¿no? Así que lo importante es que esa dentadura esté bien puesta Y más donde se la han puesto ¿Dónde era? Yo voy a decir otra cosita Estamos preparando sorpresas de nuevos contenidos Que eso es muy secretito, muy secretito Donde la presentadora no se va a desnudar Bueno, eso todo lo que no se sabe Bueno, nos vamos a ir ahora Ya tengo los papeles y ya estoy ubicada a la siguiente historia Nos vamos a ir ahora a Córdoba A ayudar a una madre que se quedó viuda hace cinco años, Paqui De una manera tremenda que ahora nos contará Y se quedó sola en el mundo con un niño de cinco años Ahora el niño tiene once Habla de su padre todos los días Se acuerda, su padre está muy presente Su padre, fíjate, se dedicaba a la arterofilia Era como su aceneres Y además le llamaban el PESA Que era muy conocido y muy respetado Fue campeón de Andalucía, me parece De España De España incluso Y falleció por un infarto Yo no sé si tiene que ver con la actividad que realizaba Ahora se lo preguntaremos a Paqui Paqui, lo estáis leyendo ahí, es de Córdoba Está sola y necesita ayuda para su hijo Necesita para comer Para comer Y cuando una persona llama a un programa de televisión Y sale aquí Y nos abre las puertas de su casa Y de su intimidad De lo más profundo Yo creo que todos tenemos la obligación de ayudarla Porque no está pidiendo Cosas que no podamos compartir Que es la comida El mes que viene se le acaba la ayuda Este es el último mes que tiene ayuda Y se queda con cero euros Y es un mes muy malo Y sobre todo que hay un niño pequeño Hay un niño de once años en esa casa Almudena está con Paqui en estos momentos Almudena, buenos días Hola, Toño Muy buenos días a todos A Almudena le gusta hacer más la ayuda Que los problemas del INDE No sé por qué La verdad es que sí ¿A que sí? ¿A qué te voy a mentir? A mí también A mí también, compañera Bueno, adelante, cuéntame Bueno, Toño, estoy aquí con Paqui Que la verdad tú estabas contando un poquito la historia Y es que desde que ella se quedó viuda La Toña hace seis años Paqui es que no levanta cabeza Ella era muy feliz Estaba muy enamorada de su marido Y su vida con él Pues era una vida Que vivía bien Vivía holgadamente Sin lujos Pero vivían bien en su casa Desde que él fallece Pues todo su mundo se ha venido abajo También el económico Hasta el punto De no tener nada en la nevera Y tiene un niño de once años Que hay que darle de cómic Que está en plena edad de crecimiento Y por él Es por quien estábamos hoy aquí ¿Vale? Por su hijo Te la voy a presentar Muy buenos días, guapa Hola, buenos días, Toño Paquita Así va a empezar ¿Qué te pasa? Hay que recordar lo de mi marido Pues Yo que sé Que me llegamos Pero bueno Me voy a tranquilizar Yo te pido que te tranquilices Porque tenemos que hablar Tranquilamente tú y yo Que los andaluces te conozcamos ¿No? ¿Eh? Sí, sí Se te ha puesto ya Mira, se te ha puesto ya La nariz del color de la camisa El chaleco Tiene una sonrisa muy bonita Paqui, ¿eh? Bueno, guapa Tú ya has pasado Esto es nada Esto es pecata minuta Tú ya has pasado por lo peor Bueno, he pasado por mucho Porque yo perdí a mi padre A mi madre primeramente En marzo de 2005 Luego a los tres meses a mi padre Y al año a mi marido O sea que en un año perdiste A las tres personas que más querías A las tres A tu padre, a tu madre y a tu marido A las tres Y ahora hace poco Vamos, el día de mi cumpleaños Que fue el 1 de octubre Un sobrino de mi marido Con 45 años También lo enterramos Y mi suegra en este año también Que también nos ayudaba Porque yo no quiero nada más que por mi hijo Porque eran los que nos ayudaban a mi hijo Mis padres, mi suegra Y yo lo que quiero es comida Yo lo que quiero es mío Yo lo que quiero es que vaya bien al colegio Que vaya en condiciones Yo no pido otra cosa Yo no quiero nada en la vida Nomás que honradamente es todo pa' mío Yo no me dedico nomás que a él Desde que se murió mi marido Yo no levanto cabeza Yo no sé lo que es Ajustarme y soñar todos los días con mi marido Que no sé el por qué Que quisiera hablar con algún psicólogo Que a mí me lo pudiera decir Pues mira Paqui Buenos días, buenas tardes ya Soy Esther Gris Y bueno, soy psicóloga Y en este caso, mira Los sueños El mundo de los sueños es muy complicado, ¿no? Pero si es verdad que cuando uno sueña algo Es porque de forma reiterada O de forma constante O diariamente Está uno pensando en algo Yo por ejemplo sueño toda la noche Que Nico me sube el sueldo Pues eso es lo que tú todos los días Estás esperando que Nico hagas Está malito Mira, los sueños realmente Lo que hace nuestro cerebro Es que coge una parte de la realidad Y la convierte en ficción, ¿no? Es decir, la camufla con cosas Que no pertenecen al mundo real En muchas ocasiones Pero es algo que normalmente Te preocupa Y está muy presente Lógicamente en tu vida Y en este caso Con mucha más razón Claro está Claro, porque es que como Como él murió Porque tenía Tenía de todo Tenía el azúcar alto Tenía colesterol Mi hijo parece de colesterol También Tiene 268 de colesterol Entonces Mi cuñado también fue Una También se murió Un hermano de él Se murió a los dos años De mi marido Y claro Yo tengo Mucho miedo Yo duerme conmigo ¿El niño duerme contigo? Que a lo mejor no veo Que respira Estoy más que pendiente Porque yo digo Mira que si me viene Una muerte súbita Yo qué sé Tengo mucho miedo Yo estoy Muy agobiada Y luego pues Todo lo que tengo Que no puedo darles Porque no puedo Porque no puedo Porque lo que me pueden ayudar Los mínimos Tengo muchos hermanos Yo he sido una niña Que he estado entre Ya estoy entre el algodón Porque somos nueve hermanos Una ha fallecido También Una hermana mía Ha fallecido También No te hablamos de muertos Paqui En este programa Escúchame Vamos a hablar de vivos De los vivos ¿Vale Paqui? Esa lo que te quiero decir Sí Pero lo que tengo Es mío Si yo Es por mío Es que te veo Que estás contándonos Escúchame una cosa Yo Ya me va Me está reñendo Mercedes Por el pinganillo La voy a desconectar un rato Me está diciendo Trátala con cariño Yo digo Si yo la voy a tratar con cariño Pero le tengo que reñir Le tengo que reñir Si yo me pongo a contar Toda la gente de mi familia Que se ha ido Pues son muchas personas No pero yo Yo no tengo ninguno De mis abuelos A mí se me ha muerto Un tío Pero escúchame Tú tienes a tu niño vivo Y tú tienes que luchar Por tu niño vivo Y no agarrarte A los que se han ido ¿Vale? No yo me agarro a mi hijo Yo al miedo que tengo Toñi Una otra cosa Pero ese miedo No se lo puedes proyectar a él Porque si tú al niño Mira escúchame Escúchame una cosa Fíjate que yo no tengo Edad para dar consejo Bueno edad si tengo Lo que no tengo es experiencia Porque no soy madre Pero a mí las madres estas Que los niños van corriendo Y empiezan ¡Ay, ay, ay, ay! El niño se asusta Bueno Mercedes muy así No, sí, pero mío no Pero también conmigo Mercedes yo voy a subir un escalón Y empieza ¡Ay, ay, ay! Chiquilla pero vamos a ver Deja que el niño se caiga Que se levante No le chiquen Porque a lo mejor El niño llora de verte a ti Entonces tú no le puedes proyectar Perdona Toñi Pero si el niño es el que me da los ánimos a mí Hombre, pues tú tienes que ser normal Que un niño de 11 años te dé ánimo a ti Pero y aparte Paqui déjame solo Vaya, me dice Mamá El día que yo sea bombero Yo te voy a comprar una casa De dos plantas Digo Y si tu novia no le gusta Me dice Pues yo se puede ir corriendo Porque yo a ti no te voy a meter En una residencia Pero mira, Paqui Solo una cosilla De verdad Mira, tú ten en cuenta Que tu hijo tiene ya 11 años Y yo estoy segura De que tu hijo en el colegio No cuenta que duerme con su madre Eso son situaciones No, no, que va Si me lo ha dicho Claro Porque son situaciones Que le van a generar mucha inseguridad Entonces todo lo que tú Todo lo que a ti no te gusta De lo que te está pasando Vamos a intentarnos inculcárselo a tu hijo Que tu hijo es una esponja Y lo va a coger todo La verdad que el niño A mí me han dicho, Paqui Que tu hijo está como Hombre, que está No voy a utilizar la palabra obsesionado Pero que está todo el día Con una foto de su padre Que su padre está muy presente Aunque él era muy chico Cuando tu marido murió, ¿no? Sí, él tenía 5 años y medio Yo cuando él falleció Pues ya se lo comenté a él Llegué, le dije que se fue al cielo Y me hizo un gesto Como diciendo Oh Pero luego ya cogió Y llegó Se ha cortado Hemos perdido la señal La recuperamos De todas maneras Yo quiero aprovechar mi entrada Porque estoy Yo tengo una persona muy cercana Que también se ha quedado Yo, perdonadme la expresión Se ha quedado como Pillada Por un acontecimiento Que te marca la vida Y entonces yo intento hacerle ver Que eso ya pasó Y que tiene que seguir para adelante Que eso te tiene que calar Y aprender Y hombre Y las cicatrices de la vida Están ahí, ¿no? Tú no puedes superar La pérdida de un marido Bien se muera Bien te deje Pues tendrás que Tener tu luto Y seguir viviendo, ¿no? Claro Eso cómo se supera Habría que preguntarle Cuál es su día a día Porque contarle eso Es muy complicado Para que ella lo cambie Entonces cuantas más experiencias Tenga en su día Y la mejor manera Es que haga cosas Haciendo cosas Su mente No tiene la capacidad Como se dice muchas veces Bromeando Sin señalar Paqui Díselo a la cara Si tiene valor Paqui Paqui Dime Buenos días Que estamos aquí esperando Ustedes hijas Estamos poniéndote bonita Que te gusta Que te gusta Llama la atención Paqui Paqui, mira A mí no Que va Que va Que va Es broma Yo estoy Yo estoy Yo tengo una vergüenza Lama que no está aquí Yo esto Que me esté viviendo Todo el mundo Esto para mí Mira Paqui Te podemos hacer Una pregunta Y ya retomamos El caso Como Toñi Y ella La mujer A conveniente Pero mira Una pregunta Es que Tu día a día ¿Cuál es? ¿Qué cosas haces tú? Mira Yo me levanto Por las mañanas Hago las cosas De mi casa Pues me voy A lo mejor A dar una vuelta Compro Hago la comida Me siento En el sofá Y veo la tele De ajo a mi medio Me levanto Vamos me levanto Que no duermo Porque yo he hecho A lo mejor Un cuarto de hora Y luego me voy Y me tomo un café En la plaza Me siento allí Con vecina anterior De mi madre Y mi amiga Me siento allí Y me vengo Para mi casa Pero abrí la puerta A las ocho de la noche Dime, dime Paqui Cuando tú sales Con tus amigas A tomar ese café Los temas de conversación Se centran En tu problema O tú también Escuchas las circunstancias De otra persona No, yo escucho a todo el mundo Y además Yo también Tengo días Tengo días mejores Tengo días peores En fin Lo tengo un poco más superado Lo que pasa que Que claro que Paqui está muy enamorada De su marido Muy enamorada Y entonces no es capaz De pensar que puede Rehacer su vida También, ¿no? Paqui, él Él era Él Yo he visto fotos Él se dedicaba A hacer alterofilia ¿No? Fue campeón de España Y todo A hacer alterofilia Sí Pero por qué no me enseñaron Que hacer alterofilia No me acuerdo Pues vamos a enseñar La foto Mira Nico Hijo que tiene muy poca paciencia Tú Te vamos a enseñar Las fotos Del marido de Paqui Levantamiento de pesas ¿No, Paqui? Estaba impresionante Sí, sí Levantamiento de pesas Levantaba 100 kilos De la arrancada Y a ti te levantarías Vamos, con la mano ¿No? Sin pensarlo No, no A mí me levantaba Estaba con una mano Me levantaba para arriba Escúchame Fue campeón de España Fue campeón de España Como decía 12 más una ¿12 más una? Como Como nieto Sí Como Sí O sea que fue Y él se ganaba la vida Mira lo que guapo No, no, no Que va, que va Entonces no pagaban nada Por eso ¿Y él de qué De qué se ganaba la vida? Él estaba Era placer Y eso lo tenía como un hobby Entonces Ha estado en Yugoslavia Ha estado Con 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 los vascos Ha estado con todos Los de pesos pesados ¿Aquí de qué murió? Murió de un infarto En mi misma cama conmigo Es que las circunstancias También Las circunstancias Se levantó Se levantó Se quedó durmiendo En el sofá Y se fue Estaba viendo una película Yo venía de trabajar Porque yo estaba Malo siempre Con la rodilla Que si tenía un dolor En el cerebro Y él se creía Que tenía un pinzamiento Entonces estuvo hablando Con el mismo médico Yo llamé al 061 Y ya estuvo hablando Con el médico Le dijo al médico Que no Que era un hombre Muy corpulento Pero que tenía Un pinzamiento Y que se había quedado Durmiendo en el sofá Y entonces Pues Le había dado el 061 Entonces le dijo Al médico Que se tranquilizara Si estaba nervioso Y se pusiera Una pastilla Debajo de la lengua A él se puso Su pastilla Y yo me levanté Y yo ya no me lo dejaba Entonces Yo como estaba Tan rendida Y yo estaba Tomando pastilla Porque yo estoy tomando Pastilla Desde que murió Y mi madre Me quedé durmiendo Entre eso y el trabajo Me quedé durmiendo Y entonces En ese momento Pues me despertó Él Y me dijo Paqui Que me está dando Otra vez el dolor Se me ha ido Me voy para Palemos Palemos es un centro Para un médico Vamos que hay aquí en Córdoba Y entonces Se fue Palemos Estaba cerrado Se fue a los ángeles de la noche Y de los ángeles de la noche Le dijeron que se pusieran Otra vez Yo no estaba Le dije Me voy contigo Dice ¿Cómo te vas a venir? Si está el niño durmiendo Y entonces Dice Me voy yo solo Que yo se lo expliqué Al abogado Porque yo Denuncié a los ángeles de la noche Porque Vamos Lo denuncié Porque Se lo tenían que haber llevado Directamente Cuando le dijeron Que tenía un pensamiento Bueno Paqui Es otra historia esa Que además tú la pelearías Esa es otra historia Sí Eso ya es otra cosa Yo quiero Bueno A resumidas cuentas A resumidas cuentas Que se acostó conmigo Y me dijo Paqui Me está dando algo Y ya le vino el dolor Para el brazo derecho Vino para el brazo derecho Y en el brazo derecho Ya Llamé yo corriendo Al 061 Y cogí el teléfono A abrir con él Y hablando con él Tiró Para atrás Echó tres ronquidos Tan fuertes Que yo me asusté Y le vi la lengua Como a los toros Cuando los mataron En la lengua Abajo del todo De la Aquí fuera abajo Aquí Y entonces yo Antonio por Dios Antonio por Dios Antonio por Dios Y el médico Diciéndome por el teléfono Por lo de lado Por lo de lado Por lo de lado Yo con el cuerpo Que tiene Lo puse de lado Lo cogía Y yo Antonio Escúchame Antonio Paqui Yo no quiero que tú Revivas todo esto Como lo estás reviviendo Con todos los detalles Vale No quiero Quiero que hoy Tú te sientas muy querida Y que te ayudemos Y que te ayudemos a pasar El trance Que estás viviendo ahora Que es que estás sola Con el niño Que no tienes Para darle de comer Sí, yo lo que quiero Es eso Yo quiero que mi hijo Esté bien Que tenga Ella no le ha quedado Pensión Porque él no cotizó El tiempo suficiente Sí 500 días Le faltaron 500 días Para que le quedara Pensión Debido de edad Entonces tiene una paguita Muy chiquitita Que le da para pagar La casa Y... No, no, no Yo no tengo Paga ninguna Ni del niño Ni mía ¿No tiene ni paga De orfandad Ni nada? Nada, nada, nada A mí no me pertenece nada Y entonces ¿Y la casa la tenés pagada O no? ¿Para qué? Que va Yo pago 323 de hipoteca ¿Y cómo lo estás haciendo? Y pago 287 De un préstamo personal Para arreglar la casa Porque había mucha comida ¿Y cómo lo estás haciendo? Pues ¿Cómo lo estoy haciendo? Todo el oro que tenía Lo he vendido Me ayudan De vez en cuando Me traen Me traen Una poquita de Yo qué sé De pan Otra me traen Para el niño Para que Cayeta Cosas así Lo que pueden También he hablado Con la asistenta social A ver si puede hacer algo ¿Aquí tú puedes trabajar? Pero Sí, yo estuve trabajando Cuando yo me quedé parada Porque yo estaba trabajando En Vamos, en Sareco Sareco a él Lo de recogida de basura Lo que irá ante los Los carreros Vamos, digamos Sí, los que recogen la basura Por la noche ¿No? Los recogen la basura Exactamente ¿Y ahí has estado trabajando tú? ¿Después de morir tu marido? Yo desde Desde 2007 Y ahora llevo Pues tres meses Me he quedado a parar En dos años Está trabajando tres meses Nada más Paquita ¿Y no me llama? Paquita Dime madre Dime, madre Dime, dime Dime Antes de reñirte otra vez Que estoy tengo yo el día hoy Que te iba a decir Que el niño no puede dormir contigo Creo yo Sin ser psicóloga Ni nada Un niño de 11 años No puede dormir con su madre Tú tienes que dormir Con otra persona Y el niño solo ¿No? Que el niño dentro de poco Ya va a descubrir que es niño Y se va a encontrar con su madre al lado No puede ser La intimidad es muy importante Se lo digo que se vaya a su cuarto Y me dice Ah, es que se te hace la cama Muy grande pa' ti Tengo un niño todavía Pero eso le genera Mucha inseguridad, Paqui Eso ni le ayuda a él Ni te ayuda a ti A normalizar Yo te hago un poco Claro, si yo lo quiero Si yo se lo digo Antonio, vete a tu cama Vete a tu cama Me dice Pero mamá Y lo grande Que se te va a hacer la cama Pero dice que no le importa Que no te importa Que no te importa Que tú ponés tres o cuatro armadas Escucha a la psicóloga Luego la hermandad le dice Le vamos a buscar un novio a tu madre Y dice Mi madre no necesita ayuda Mi madre no necesita novio Mi madre me tiene mi compañía Paqui, tu hijo está opinando De cosas que no le corresponden Tampoco por la edad que tiene Vaya ¿Entiendes? Me tiene como un mal marido Tengo un mal marido Pues no, no es tu marido Es tu niño Él tiene que tener una vida de niño Tiene que jugar con sus amigos Tiene que tener amigos Y para que eso suceda Tu hijo tiene que estar bien Y para que esté bien Él tiene que tener una seguridad Y esa seguridad Se transmite Pues él siendo autónomo Y haciendo sus cosas por sí mismo Y no estando pendiente de ti Que tú sabes hacerlo sola muy bien ¿Verdad Paqui? ¿Sigo Toño? Ya, ya Sí, lo que pasa es que la gente aquí Tiene mucha amaldad La gente del público Bueno ¿Qué tengo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ay, con lo mala que estoy Aquí estoy ¿Con quién hablo? Con Carmen Carmen, ¿de dónde llamas? De Marbella De Marbella ¿Qué haces, Carmen? Cuéntame Estoy trabajando Y hablas flojito Porque tu jefe No sabe que estás llamando No, no están Pero vaya, no creo que les importe Son muy buenas personas también ¿A qué te dedicas? Soy administrativo Secretaria ¿Eres secretaria? Sí De un... Escúchame ¿De dónde? ¿De un despacho de qué? Despachito Despachito ¿De abogado? Sí ¿Y te dejan tener televisión? Sí Me tengo aquí en la sala de espera Me han puesto una televisión Vamos, que te veo estupendamente Todos los días Ay, esos pedazos de abogado Por Dios Ah, eso es lo mejor que hay Claro, tener a la gente contenta Es muy importante Sí Porque la gente cuando trabaja feliz Rinde mucho más Exactamente Carmen Dime, hija Bueno, ¿y cómo puedes ayudar? Pues mira, yo he visto Que necesita comida Que necesita, me imagino Que necesitará ropa también De todo, de todo Pues mira, yo me ofrezco No puedo mucho tampoco Porque mi situación tampoco Aunque trabajo, gracias a Dios Pero hemos pasado una rachilla mala Pero vamos Podemos decir que estamos bien Entonces yo me ofrezco Hacerle una compra de ropa Para el niño Y 50 euros todos durante 6 meses ¡Vamos allá! Gracias Muchas gracias Yo tengo un hijo también De 12 años Aquí en Córdoba Tiene una amiga Para lo que hay que hacer Y igualmente Aquí también Yo también tengo un hijo Con 11 años Y son... Cumple 12 Cumple 12 Ah, pues el mío Ha cumplido 11 ahora Son mis amores El día 27 El día 27 De estar Cumple 12 Carmen Buenos días Soy Esther Gris Mira, es que vamos A intentar convencer a papá Que a ver si este anoche El niño se va a su cuarto ¡Uy! Calla, calla Que yo soy igual que ella Otra Mira Poneros ahí las dos en frente Que verán Que me han dado carta blanca Para yo poner las cosas en tu sitio Eso no es bueno De verdad Lo sé, lo sé Pero tampoco la situación No lo decide otra cosa La verdad Bueno, si la situación Manda Pero siempre diciéndole Que es temporal Eso, eso Sí, sí Pero es que Paki No sé si le ha dicho eso Paki es que todos los días Se lo cuenta Seis años Yo estoy alta de decírselo ya Y no me hace caso Es que hay que hacerlo Paki Pero vamos Que la primera vez que el niño Se mete en tu cama Es porque lo metes tú Claro Hombre, claro Se dice como se dice No, se viene solo Sí, sí No, Toni Lo meto en su cama Lo meto en su cama Perdona Lo meto en su cama Cuando está durmiendo Porque se queda durmiendo En el sofá Y lo pasa a su cama Y cuando lo pasa a su cama A mí día de noche Se viene para mi cama Y dice Mamá, ¿qué me has cambiado de cama? ¿Estás equivocado? Gracias, Carmen De nada Un beso muy grande Oye Gracias, Carmen Y dile a tus jefes Que lo están haciendo estupendamente Muchas gracias Yo te lo digo Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Cara! Hola, buenos días Hola Hola, ¿con quién hablo? Con Lidia Lidia, ¿de dónde llamas? De Málaga De Málaga ¿Estás casada? Cuéntame, Lidia Algo de ti, por favor No, yo estoy viuda también Hace ya casi seis años ¿Viuda? Sí Pero eres muy joven, ¿no? Cuarenta años ¿Y qué pasó, Lidia? Pues nos estábamos separando Y se suicidó Lo siento No, pero ya está de todo superado No te preocupes ¿Y los niños qué edades tienen? Los niños tienen La niña acaba de cumplir doce Y el niño seis ¿Y está todo bien, Lidia? ¿Tienes trabajo? ¿Los niños están bien? No, trabajo no tengo ahora mismo Trabajo eventualmente Pero vamos, tengo una pequeña pensión ¿Y los niños? Los niños bien Vale Te veo que eres fuerte Hombre, por ello hay que ser fuerte Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que tú le vas a ayudar de muchas maneras A Paqui De muchas maneras Te la voy a pasar Y hablas tú con ella Vale Venga Hola, Paqui Hola, Lidia Es que no sé qué decirte Pero que tienes que ser fuerte Tienes solo que mirar por el niño Pero no pensando Sí Que el niño te vaya a quitar a ti los problemas Sino él tiene que ser feliz Porque tú tienes que volcarte en él En que él vea a los amigos Que esté jugando Que sea un niño Si él es un niño Él está feliz Y tú estás feliz Claro Eso está muy bien dicho Muchas gracias Eso está muy bien Está muy bien Es que eso es lo que yo intento hacer con los míos Que los niños sean felices Y entonces yo soy feliz Si no, no Y además es que Lidia Eres un ejemplo Porque tú has pasado por tu situación de calvario Y sabes que los niños no entienden Y hay que transmitirle la mayor serenidad y tranquilidad Y cotidianeidad posible Desde luego El niño no lo ha conocido porque tenía nueve meses Al día siguiente cumplió los nueve meses Y el niño conoce a la familia del padre perfectamente Se va muy bien Las fotos del padre Sabe quién es Que bien Todo Pero porque tú eres una persona muy inteligente Y has sabido encajar esa tragedia Porque al final es una tragedia Y hacer que la vida sea normal para tus hijos No lo has convertido en un drama Más allá de lo que es Que es un drama Hombre, pero eso es el primer mes o así En lo que te tira un poquito más Pero después dice para arriba Y para arriba Muchísimas gracias, Lidia Pues yo quería darle 200 euros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad te lo agradezco mucho Paquita Dime, madre Que te damos más gracias Pensabas tú que ibas a pasar un mal ratillo Porque ibas a pedir para tu niño Y te estamos dando hasta en el carnet de identidad Te vas a llevar muchas más cosas para casa hoy Y mucho cariño sobre todas las cosas, guapa Eso es lo primordial Oye, a tu niño que le gusta ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Qué te dice? ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, mira Mi hijo quiere ser bombero Para rescatar a las personas Que le puedan pasar algo Es muy bien Está muy bien Luego es un niño que tiene mucho carisma Es un niño que se lleva bien con todo el mundo No le gusta pegar a nadie Cuando hay una pelea a lo mejor así Entre amiguitas Se quita del medio No le gusta Le pasa como su padre Tiene un corazón Vamos que no Es igual De verdad Lo que pasa es que luego en el carácter Porque yo siempre he sido muy sonriente Yo siempre he sido un cachondona de chica Me he reído mucho con mi amiga En el colegio Y hasta en el colegio Me dice la maestra Mira, parece un nene chico Porque aquí está todo el día Haciéndole reír a todos los niños Y le digo yo Estudia porque tú vas a ser El bombero torero Digo, tú vas a ser un bombero torero Digo, porque vamos Digo, como no sigas estudiando Vamos a callar Dime, dime Mira, que te vamos a callar entre todos ¿Qué tengo? Hola, buenos días Buenos días Buenos días, ¿con quién hablo? Rafaela Rafaela, ¿de dónde llamas? De Francia De Francia, madre mía Rafaela Sí ¿De qué parte de Francia? De Perpiñán De Perpiñán ¿Cuántos años llevas allí? Casi 50 ¿Y de dónde eres? De Granada ¿Y por qué? Pero si que ya ayúdame, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste para allá? Pues porque allí estaba la vida muy mala ¿Y en qué trabajas ahora? En trabajo no Estoy civilada ¿De qué has trabajado? ¿En qué he trabajado? Sí En una... De estos de verduras Una... La lechuga y todo eso ¿Ya no vas a volver a Granada? Ah, sí Volveré Pero de visita Bueno, pues aquí le estamos esperando todos, ¿eh? Rafaela Yo te lo digo Muchas gracias De nada Que me da mucho pena Escuchame, Rafaela Cuando termina Cuando termine la llamada Sí Te llamarán para decirte cómo hacerlo, ¿vale? De acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Paqui Muchas gracias Gracias Dime, dime, coño ¿Qué ha pedido por los reyes, tu niño? Pues Me ha dicho que como no hay dinero, pues nada Pero, chiquilla ¿Los reyes no tienen que ver nada con el dinero? ¿Los reyes son mágicos? A ver si... Claro Pero es... Claro, como ya lo sabes ¿Pero qué sabes, chiquilla? Pues... Más o menos ya en el colegio, como se habla tanto No, pero eso es mentira Yo para los reyes no quiero Mira, te voy a contar una cosa El otro día fui a una cena en Sanlúcar Donde estábamos las personas que vamos a encarnar Que eso no significa que seamos los reyes Oye, los reyes existen, hay personas que lo encarnan ese día Y yo iba a sebantazar Y yo voy a sebantazar Y entonces, cada uno habló de su infancia Y yo dije que una vez alguien me dijo una mentira muy grande Y me amargó a mí la vida, oye Alguien vino y me dijo Los reyes son los padres y tus padres están tiesos Y yo llegué al colegio Y yo se lo digo Y además, como tus padres están tiesos Tú solo puedes pedir los zapatos de invierno que te corresponden Y yo llegué al colegio después de reyes Y a mi amiga de pupitre le dije Con toda la envidia del mundo Le dije Pues ella tenía la cabeza de la rusaura Que eso era lo más Y yo le dije Tú no te has enterado que los reyes son los padres Y me dijo ella Eso es mentira Yo he pedido este año un hermanito y me lo han traído Y yo dije Ah, sí, claro Pero a mí Perdona, Toñi Pero acá es que yo se lo digo Cuando yo Este año no Pero otro año ya que ya más o menos Sí Se salta y dice No, no, no Los reyes son los reyes Claro Es que yo te lo confirmo Porque el año siguiente Yo escribí una carta a los reyes Y pedí un hermanito Y me trajo mi hermana María José ¿Qué tengo? Hola, buenos días Buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Ay, no quiero decirte mi nombre No quiero decirte mi nombre ¿Te puedo llamar María? Llámame María Vale Me dice Mercedes que eres reincidente Que ya has llamado antes Soy reincidente Sí Pero ser reincidente es muy bonito, ¿eh? No, pero yo lo que lo quisiera Es tener que hacerlo Porque así no habría problema Ah, yo sé quién eres tú María No Sí, te quiero mucho Te quiero mucho Yo sé que me quieres mucho Te voy a ver ya mismo Ya mismo voy a ver Pero vamos, yo voy a decir Yo voy a decir quién eres tú Aunque tú te enfades conmigo Porque soy así El día que subimos en la casa Del matrimonio joven de Susana Sí Y de Pedro Que es una casa de 35 metros cuadrados Que lo hemos hecho hogar entre todos Tú eras el ángel que estabas allí Decías que gracias a ayudar Y a este programa había salido De una depresión Tony, le pido a Dios que me toque la lotería No para mí Porque yo como todo el día Tengo un negocio y me está fallando Porque le está fallando a todo el mundo Pero Tony, para que me toque Porque ojalá pudiera ayudar más Pero no puedo, no puedo Estoy ayudando todo lo que puedo Pero no puedo más Y sé que hay mucha gente que puede Y no lo hace No lo hace Y yo que soy una fan de tu programa Y digo Que vaya Tony, que vaya Tony Que vaya Tony Y hay gente que dice Yo no quiero problemas Yo no quiero ver problemas Los problemas son de todos Tony Todos tenemos problemas Y hoy me toca a mí Mañana te toca a ti Las torres altas se caen Lali ¿Qué? Se llama Lali Sí Que te quiero Lali Yo te quiero mucho Tony Te tengo en mi móvil En una foto conmigo Y se la enseño a todo el mundo Te quiero mucho Porque Porque la persona Te juro Que hay muchas cosas Que cuentas de tu madre Y me pongo Digo Este es igual que yo Este es parecido a mi niña Que le dice Que su madre le dice Tú eres más guapa que yo Que yo te conozco Tú eres mucho más guapa Uy qué va cariño Guapa no soy Bueno guapa El jueves cumplo 53 años Yo soy muy vieja No Lali Cuéntame cómo puedes Y a ti Yo te decía ¿Cómo quieres ayudar? No, ahora es cómo puedes ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedo? Pues mira Como me han Prorrogado la baja Porque sigo de baja Y me han prorrogado Seis meses más Y me tienen que pagar la baja Pues de ese dinero de la baja Debería dar 50 euros Seis meses Muchas gracias Por favor Muchas gracias Lali Muchas gracias Aquí en Córdoba Tiene una amiga Para cuando Queda conmigo Lali Tony Te quiero Y yo también A ti y a toda la gente Que hacéis esas cosas Que ojalá Que todo el mundo Se pareciera A ti Y a tu equipo Que tu jefe Tiene una cara De buena gente Escúchame Te voy a decir una cosa Depende del día Depende del día Me da mucha razón Bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Oye Dime Que yo sé que tú Has superado Una enfermedad grave Y sé que lo has hecho Con mucha fuerza Pero que el día Que te vi aquí Te vi con muy buena cara Y te vi muy guapa ¿Vale? Sí Sí Tú no te preocupes De todo se sale De todo se sale Cuídate Bueno Que te veré el 15 de enero Que llevo un autobús entero Que te quiero Feliz Navidad Gracias Gracias Adiós Lali Muchas gracias ¿Qué tengo? Nada Hola Hola Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con mi Me llamo Juana María Porque yo soy de muy lejos Y no me van a conocer Juana Juana ¿De dónde llamas? De Caravaca de la Cruz ¿De Caravaca de la Cruz? Yo tengo una Cruz de Caravaca Sí La tiene mi madre La tiene milagrosa Eso, eso Mi madre la tiene aquí colgadita En la Cruz de Caravaca Por eso estás tan guapa Porque tienes la Cruz de Caravaca Oye ¿Y desde Murcia nos ves? Resulta que Que no me coge yo el teléfono Ya tengo ni la suerte hoy De poderle ayudar a esta señora Con su niño ¿A qué te dedicas Juana? Bueno Yo ya estoy jubilada ¿Y a qué te dedicabas? Hace un año Bueno yo tenía Unas teleguías Yo tenía Un hotel ¿Y lo has cerrado? ¿O lo han heredado tus hijos? No, no, no Ellos no No han querido llevarlo Porque viven Vamos De otras cosas Entonces lo he cerrado Sí Bueno Ahora estarás descansando Que te lo merecen ¿No? Bueno Me parece un poco mentira Porque estaba tan ocupada Porque estaba tan ocupada Ante el teléfono La puerta Siempre ocupada Y ahora estoy un poquitín Como aburrida ¿No? Bueno Pero escúchame Tú nos ves todas las mañanas Que yo te pongo a trabajar inmediatamente Ya no quiero trabajar Ya no quiero Ya he trabajado bastante He criado tres hijos Y yo sola Y ya ¿No has tenido marido? Bueno Me separé Como tenía 35 años Y ya Pues yo sola He criado a mi hijo Bueno Bueno Juana ¿Cómo puedes ayudar a Paqui? Bueno Yo quisiera Hablar con ella un momentito Si puede ser Pues habla con ella Habla con ella Hola Buenos días Juana Hola Paqui Mira Que yo he criado tres hijos sola Y Y sé lo que es estar sola Pero tú tienes que darle fuerza a tu hijo No esperar a que él te dé a ti Tú No te puedes ver triste No te puedes ver triste Porque entonces Esa tristeza Tu hijo la va a arrastrar Toda su vida Tienes que darle ánimo Y muchas cosas que pasen Que no la sepa Porque él Si no Esa tristeza La va a llevar siempre ¿Sabes? Si él me lo dice Él me dice Que no me ponga triste Que siempre No Este tiene que ver arreglada Este tiene que ver arreglada Este tiene que ver guapa Y alegre Porque eso se lo transmitirá a él ¿Sabes? Pero cuando me ve Más arreglada Me dice Que dónde voy Que dónde voy ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Mira me arreglo Para que me vea guapa Le dice Le dice Me arreglo Para que me vea guapa Yo siempre Me arreglo Para que mi hijo Ya estás muy esperado Yo le digo A lo mejor Me voy a buscar un novio No Eso no se lo digas Porque él no lo ve Eso no lo ve Eso no lo simila a él No ¿Sabes? Eso no De momento tú no le digas De eso tú nada más que Quererlo a él Yo tengo pensamientos Yo se lo digo a lo mejor Por algo De cualquier cosa Que se vaya a cualquier lado Quiero que esté conmigo Exactamente Y de hecho a lo mejor Una mentira Pero yo por otro lado Eso de toda la vida de Dios Se ha llamado chantaje emocional ¿Para qué? Hola que me voy a ver Los últimos cinco minutos Me las dejáis a mí Por favor Bueno Escúchame Escúchame Para que no se alargue tanto esto Cuenta Le voy a decir Que le ayudo Con 100 euros Durante un año ¡Ey! Muchas gracias Muchas gracias De verdad Muchas gracias Para que diga Para que me compre a cinco Todo lo que necesite Para que él nunca vea Que tiene falta de nada Muchas gracias De verdad Y yo me imagino Ver a mis nietos Porque tengo uno De la misma edad Que va a cumplir el tuyo Y sería una pena Que mi nieto viera Que tiene falta de algo ¿Sabes? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tengo? ¡Yo! Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Fernando Fernando, ¿de dónde llamas? De Córdoba Cuéntame ¿Cómo puedes ayudar, Fernando? Pues mira Yo primero A Paqui Quería decirle una cosa Venga Ha tenido Ha tenido a la persona A su lado Más grande de Córdoba Como rociero Ha sido el que El primero De uno de los primeros Que llevó la hermandad Del rocío De Córdoba Hasta el rocío Andando Ha sido En Córdoba Se le llamaba El pesa En esa hija Se le llamaba El masa Porque era un tío De corazón Impresionante Yo Quisiera Desde aquí Llamar a todos Los rocieros de Córdoba Que hay muchísimos Que nos conocen Todos Que el pesa Ha sido El hermano mayor De Córdoba Por mucha voluntad Y por muchas cosas Que ha tenido Para que puedan ayudar A ese hijo Que se ha quedado Como hay muchos también Mira Yo soy jubilado Tengo una pensión Pequeña Sí Ya sé Que tú me conocerás Porque Hemos hecho muchos Caminos No sé quién era Fernando No sé quién era Ahora mismo Padre mío No pasa nada Vas a saber quién es Porque te vamos a dar Su teléfono Preciosa Luego te damos El teléfono de Fernando Hemos hecho muchos Caminos del rocío Junto desde Córdoba Hasta el rocío Muchos Y ese pesa Era lo mejor Que había en toda la hermandad Con un corazón Que no le sabía Sí Os voy a decir una cosa Todos los caminos son duros Pero el de Córdoba Lo hice yo el año pasado Y no me quiero ni acordar Vamos Pues Pues ese lo ha hecho el pesa Ayudando a todo El que quería ir más A todo el que quería ir más ¿Sabes? Eso lo puedes decir tú Ya lo que lo sé Porque lo sabemos Lo que lo sabemos Lo que lo sabemos Fernando Mira yo te voy a dar 500 euros ¡500 euros! ¡500 euros! ¡Gracias de todo! Y aparte de eso Debí a poner de acuerdo Con el De la hermandad de Córdoba Para que a ver Si puede hacer Alguna bolsa o algo Te lo agradecemos Te lo agradecemos Fernando Muchas gracias Vale Fernando gracias A ti Paqui Y a tu hijo Dale mucho ánimo Que no se vea así Muy alegre Gracias Además cantaba Cantaba también En el coro donde yo estaba El coro amigo del Rocío de Córdoba Ya sé quién eres Ya sé quién eres Ahora ¿no? Claro Y hemos hecho mucho Por los niños Por el Rocío de la ilusión Hemos llevado 500 niños Y muy libros físicos Sí Y pico al Rocío Y nosotros Para poder Llevarlo al Rocío un día Un beso Fernando Y eso era Antonio Arpeza Muchas gracias De verdad De corazón Gracias a ti Muchas gracias Me da tiempo A coger otra llamada Paqui Dime madre Oye Te he cogido llorando Te voy a soltar llorando No me hagas esto No de verdad Es que no puedo remediarlo Mira Hay una lista Pero es que Hay una lista muy grande De personas Que te han querido ayudar Pero mira Si cogieras vos dos listas Y una pusiera Las que te han querido ayudar Y en otra pusiéramos Las que te hemos querido Reñir Las que te hemos querido reñir Serían más largas Escúchame Tú vas a hacer una cosa Por mí ¿A que sí? Sí, sí Lo que yo diga Vas a cambiar esa cara Esa actitud Porque la vida Es muy bonita Es muy bonita Y a ti te ha quedado aquí Una cosa muy preciosa Que es un niño de 11 años Que tienes que ser feliz por él Un beso muy grande Un beso muy grande Paki Gracias Almudena Gracias a ti Ay, qué mañana tan buena Hemos pasado aquí ayudándonos Muchísimas gracias a todos Que mañana a las 10 y media Estamos aquí otra vez Que te necesitamos al otro lado Que conocemos historias De gente muy interesante Gente que nos enseña Nos piden ayuda, sí Pero nos enseñan mucho Todos tenemos que aprender Hasta mañana Muchas gracias De corazón Gracias